Tututu Vamos a ver Tengo café y tengo Twitch Creo que tengo dos de las partes ya importantes Me falta la tercera Arrancar la música Y ya lo tengo todo A ver Había un Music Twitch, ¿no? De estos A ver Bueno, pues nada NCS For the win Y ya está Vamos a bajarle esto un poquito Y listo Va Estupendo Compruebo configuraciones Vale Tenemos que estar las calidades de vídeo Al lío Vale, vamos a ver Toca dibujar Voy a poner todo esto por aquí Ola Ola Tutu Vale, dicho y hecho Muy buenas metrallas, bienvenido ¿Qué tal campeón? ¿Habéis visto que vas a hacer el directillo tú esta noche, no? Algo así He leído A ver Yo la verdad que estoy muy contento De lujo, me pillas en un semáforo Muy buenas, Mali Te pillo entonces esto lo tuyo Te acaban de bloquear el paso Vale Pues esto está todo Le voy a cambiar Lo de anuncios y sorteos Le voy a cambiar el nombre A Twitter Porque básicamente todo lo que publico En ese canal es Twitter Así que vale, fuera Si se frené esta noche Porque sabía lo que iba a pasar ¿Qué te iba a pasar? ¿Que te ibas a echar un siestón de eso de puta madre o qué? Bueno a ver, os presento la ilustración ¿Vale? Una pequeña ilustración Que estoy haciendo Con... Bueno pues alguno de los De los personajes o la idea Digamos que tengo dentro del juego Que es básicamente Que os gustaría conectar la tableta ¿No? O que la tableta me respondiera Simplemente con eso ¡Uy madre mía! Aquí va a ser yo directo Sí, hoy toca por la tarde Quiero... Hacer algún... Algún calendario o algo Vale, ya está Ya tengo la tableta Y tengo intención Quiero hacer algún tipo de calendario O algo Porque pretendo ir haciendo directos Si no todos los días Por lo menos Ir planificando un poco esos directos Porque si no me pasan cosas como hoy Que no tenía del todo claro Si iba a hacer directos o no iba a hacer directos Porque... Porque bueno Pues básicamente me levanto muy temprano Y luego después claro Pues pasa lo que pasa Que cuando llego a mi casa Pues digo ¡Ay! Y muero ahí en el sofá Pero... Pero he dicho No, no, no Hay que levantarse Y hay que hacer cosas Porque si no No saco el proyecto adelante Así que Vamos a... Vamos a darle al dibujillo un rato Y vamos a adelantar esta... Esta ilustración Que además Me lo estoy pasando súper bien O sea Hacía mucho tiempo Y no lo digo ni... Ni medio en broma Que no me lo pasaba tan bien Haciendo... Haciendo una ilustración Estoy disfrutando muchísimo Con el programa este Que... Que de verdad que si... Si dibujáis de normal O... O... Bueno pues O gusta lo del tema de... Del diseño Y todo ese tipo de cosas Os recomiendo encarecidamente El programa este O sea Pero encarecidamente Esto es básicamente Que no lo sabía El programa es el... El manga estudio Que no sabía que era Ese programa En sí mismo Se nota que te lo estás gozando La verdad que sí Y sobre todo porque Bueno pues el... El proyecto... El proyecto de... Lo del videojuego Y todo eso Sigue adelante Y... Y joder me lo estoy pasando Muy bien Además que me estoy poniendo... Estoy poniendo por mi cuenta Estoy haciendo cosillas Y hacerlo el tema de programación Ya tengo hecho Lo que sería El tema del movimiento Del personaje El tema de... De que te persiga el enemigo Que a una determinada distancia Se pare Que a una determinada distancia También te dispare Y cosas por el estilo Entonces Como ya estoy avanzando También en los temas De programación Pues también Estoy disfrutando Evidentemente Hay mucho que quiero hacer Lo que pasa que realmente Dentro de lo que yo quiero hacer Para lo que es el tema Del videojuego En sí mismo Por lo que... Por lo que estoy viendo Realmente lo que necesito Son... Son muchos eventos De trigger Y ya está O sea Que tampoco... O sea Activables De estos de... Pues para... Para lo que es el tema De un teletransporte O para el tema De... En un momento De un... Una... Una quest Etcétera Etcétera Entonces Eso se hace Relativamente fácil Y eso Pues hace que me... Que me anime Evidentemente Y si mientras tanto Me estoy gozando El tema de la ilustración Pues con más razón Estaba música un pelín alta Puede ser Gracias por decírmelo tío Porque... Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que le he puesto... Ahí Le he puesto La tenía yo de fondo antes Y claro No es lo mismo Cuando yo la estoy escuchando Que cuando la pongo Para los directos Que para los directos Si que puede llegar A molestar A ver Así que básicamente Es eso Luego después Aparte me estoy metiendo Mucho con... Con temas de... De comunidad De dibujantes Y todo eso Y... Yo que sé Va sacando ideas De cada uno Y tal De... Yo que sé Es un poco el... El tema este De... De ir recuperando Lo que es el... Sobre todo también Ese espíritu de... De comunidad De... Ir juntándome otra vez Con... Con ilustradores Con diseñadores Y toda la historia Y... Me gusta mucho... Todo ese... Ese ambiente Porque aparte Bueno pues Te aportan Que... Que es muy importante El tema de un momento dado Pues el... El ir viendo también Pues cosas de la comunidad Y todo eso Porque al final Cada uno Tenemos una forma De trabajar Completamente distinta Y siempre... Siempre puedes sacar ideas O... Mejorar procesos Y cosas por el estilo Y esta ilustración Aunque me la estoy gozando muchísimo Porque me la estoy gozando muchísimo También tengo unas ganas De quitarmela Que no lo sabe nadie O sea De verla terminada Tengo unas ganas Uff Madre mía Nos hacéis una idea Porque tengo muchas cosas Que hacer Me quiero meter también Con los temas de animación Para hacer unas alertas Y unas cositas Y al final Son muchas 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 cosas Que quiero hacer Y eso implica Pues que Necesito tiempo Y cada vez que me meto Con un proyectito de estos Pues evidentemente Pues se lleva tiempo El tema de... ¿Qué estoy haciendo? Pues no lo sé Supuestamente Quería meter por aquí Algo de vegetación Pero no tengo ni muy claro Si esto va a quedar Como vegetación O va a parecer más Una especie como De coliflor rara A ver A ver ¿Qué ha pasado? A ver Parece que se había bloqueado Por ahí Ahora Así que un poco El tema es ese El otro día Me preguntaste Metrallalo El tema de Que cuando íbamos a jugar Una partida Y tal Y es que estoy Completamente desconectado Del tema videojuegos Ay si Lo de global de la imagen Lo que tengo que hacer Es de hecho Poner la ventana Esta Que hay una ventana Que es la A ver ¿Dónde está esto? Navegador Ahí Porque lo puse En el OBS Para poder manejar Ahí estamos Esa ventana De navegador Para que más o menos Bueno Pues veáis un poco En que En que sitio estoy De la ilustración Que básicamente Bueno Pues estamos en la esquinita De abajo La puta mierda De línea Hecho aquí Ay por cierto La goma Que el otro día Dije Tengo que cambiar La goma De esta Ahí Así que bueno Ya sabéis Que no soy muy De marcarme Metas Ni nada Por el estilo Porque Porque no Porque bueno Mi meta Es conmigo mismo Es el tema De ir viendo Que avanzo En el proyecto Etcétera Y que bueno Pues ilustraciones Como esta Por luego después Las pueda Las pueda emplear Dentro del proyecto Final Pero Si que me gustaría Ir consiguiendo Poco a poco Bueno Pues un Un poco más De De visualización De gente Etcétera Etcétera Pero para eso Tengo que coger Un horario Y Y marcarlo Básicamente Tener un horario Tanto de mañana Como de tarde Como de noche Da igual Pero establecerlo Ya sabéis que yo Al curro Voy por calendario O sea que Básicamente Va a haber veces Que voy a poder hacerlo Por la mañana Veces que voy a poder hacerlo Por la tarde Pero Que más o menos Se sepa Cuando voy a hacerlo Cafetito Que no debería De tomármelo Porque Mañana vuelvo a ir De mañanas Y eso Y eso quiere decir Que me tengo Que ir a dormir Pues a las 9 Como muy tarde Es una mierda Lo de los horarios Estos en ese sentido Pero claro Tiene tantas ventajas Mi trabajo Que Como para quejarme Como me puede gustar Tanto esta canción Creo que la voy a adoptar Para hacer la nueva intro Del canal Cuando ya me vaya a poner Con el tema De los tutoriales Y todo eso Y por cierto Esa imagen me recuerda A ciertas personas No Sé que Habla de lo del tema De lo del Dungeons Pero no Está hecho además El tema De la De la ilustración Con Con un poco Una Una idea De mostrar Lo que son Un poco Luego después Las habilidades De los personajes Como se va a ver Luego después En el juego Oye por cierto Me lanzaba yo Como un cosa Si vale Me lanzaba a dibujar Digo Y no se si esta En la capa correcta Pero si Si esta va En la capa correcta Pero vamos Se por donde va Con lo del tema De Del Dungeons Pero no Al Draken Sand Que va tío Que tendrá que ver A ver Hay magos Si Hay guerreros Hay cosas Pero vamos De todas formas A ver A nivel de lo que es El juego Que ya lo Ya lo he comentado Realmente No se sale mucho De lo que son Los canones O sea Si extrapolamos Lo que es el juego Pero Realmente Si hacen la reducción Al absurdo De cualquier De cualquier videojuego O cualquier temática Al final Prácticamente todas Tratan de lo mismo Cuando no es A ver Tengo un problema Voy a ponerme esto Y es que no No puedo tirar Línea larga Porque me Se me queda atrapado El Ahora Se me queda atrapado El La mano Y entonces No puedo tirar Líneas largas A ver Vamos a borrar esto Que me ha quedado Como el orto Supuestamente En esta fase Debería de Ir definiendo ya Un poco más Esos bocetos Que tenía previos Pues eso Que básicamente Como os decía Lo del tema este De De los juegos Si lo reduces Al Al absurdo Básicamente Drakensand ¿De qué va? Pues unos portales Un señor malo Caos en el mundo Corrupción Héroes Que salvan el mundo Coges en un momento dado El El tema de Yo que sé Diablo Portales En este caso Desde el infierno Al mundo Corrupción En forma de muerte Héroes Salvan el mundo Coges Yo que sé El tema de Cualquier juego Si es que Da igual El que quieras Lo puedes reducir Al absurdo siempre Y que no tenga Nada que ver Con Con lo que es La idea Digamos Original del videojuego Es espectacular Pues me recuerda La imagen antigua Del Drakens Ya me volví idiota Bueno Más de lo normal A ver Es que es lo que te digo Es una imagen genérica Tío Es simplemente Un golem ¿Sabes? Así que Es normal Que se pueda No sé que coño Estoy haciendo aquí Es normal Que se pueda parecer A otras cosas Porque ya te digo Que no estamos haciendo De pronto Una invención De la rueda Ni nada por el estilo Es simplemente Un tipo de ilustración Que tenía ganas de hacer Por el tema De De lo del trabajo De línea Me gusta mucho Lo que es el tema Del detalle Cómo ha quedado esto Esta parte de aquí Me encanta O sea Así que bueno A ver si conseguimos Que toda la ilustración Vaya Vaya por ese palo Esto se lo vamos a hacer Con un poquito De línea temblorosa Porque quiero que sea Un portalete Y ahora tengo que corregir Todo lo de la parte de atrás Bueno Más que corregir Decidir Cómo la voy a hacer Porque Cuando Cuando hice el boceto No sabía Si hacerlo Con un portal De estos Con tablones abiertos Vale O sea En plan En plan En plan esto Básicamente O sea Lo que sería Un Un tablón central Esta era Una de las posibilidades La otra posibilidad Era Hacerlo Como si fuera Una especie De tablón Algo tipo así Entonces ahora Tengo que definir Exactamente Cómo Cómo lo voy a querer Esto es que me parece Un poco cutre O sea Quiero que tenga Un poco más Como de empaque De estructura Digamos Así que A ver si lo conseguimos hacer Pues sobre todo Lo del tema este De intentar conseguir Que entre gente Cilla y todo eso Es porque evidentemente Si no hay gente Tampoco tiene mucho sentido Estar haciendo esto Sabéis Lo que pasa Que también tengo Que elaborar un poco El tema de El tema de De hacer los tutoriales En youtube Y tal Para generar Un Una nueva comunidad Alrededor de esto Que básicamente La comunidad Esa la llegué a tener En youtube La comunidad Que le gustaba El RPG maker Y todo ese tipo De cosas Lo que pasa Que luego después Con el tiempo Pues deja de hacer Cosas Y Al final Pues esa gente Que lo que está buscando Es un contenido No lo encuentra Y van a hacer otras cosas Como es normal Que envidia sana me das Nada tío A ver Fíjate Fíjate que Me gustaría No lo digo Ni medio en coña El tema de De esforzarme un poco En hacer unos tutoriales Básicos Para Para gente Que no dibuja Nada Para que puedan sacar Un poco Su Su estilillo Su tal ¿Sabes? Y poder intentar Hacer algo ¿Sabéis? O sea En plan Por ejemplo Yo que sé Hay una persona Que a mi Me Me gustó mucho En su día Como Como planteaba Su canal O su Su estructura Que son la gente De Ay ¿Cómo se llamaban tío? El pavo se llama Guillermo Ay Pero ¿Cómo Cómo Cómo se llamaban el canal? Me tengo que acordar ahora ¿Vale? O sea Ya sabéis Que me quedo yo Con el subproceso Me pasa como Con lo del rappel Que me quedo ahí Pensando Pero sé que Vendrá En algún momento El conocimiento A mi ser Y me acordaré De De cómo se llamaba esto Era Eh Ay Joder Es mexicano El chico Bueno A lo que iba Que básicamente Esa persona Lo que Lo que hacía Era que tenía El Como una especie De curso De universidad Y tal De dibujo Y entonces Tenía el canal Un poco Para enseñar Algunas técnicas Algunas cosas Y bueno Simplemente Hacía vídeos En los que A lo mejor Se ponía Como estamos ahora mismo Simplemente haciendo Un poco De una ilustración Etcétera Y a lo mejor Pues daba Alguna pincelada De algo De lo que estaba haciendo A modo de explicación ¿No? De Hago esto Por esto 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 Y esto Preveyendo Que Luego Vamos a tener Que hacer tal Otra cosa Pues un poco Eso Lo que pasa Que evidentemente Yo no tengo Los conocimientos De dibujo Que tiene Ese chaval Que es Buenísimo Soda Opera Se llama El canal Que de hecho No sé si tendrán Algo por aquí Por Por Twitch Nunca lo he buscado Y la verdad que Me gusta mucho Como Como trabaja Esa persona No trabaja solo Se nota mucho Porque además El mismo lo hice Que el tema de De ordenadores Para utilizar la tablet Y poco más Que luego después Lo que es el tema Del dibujo y todo eso Es otra historia Pero no sé Me parece un concepto De vídeo muy interesante Porque son Son vídeos muy tranquilos Los que simplemente habla Mientras que estás viendo Como Como vas realizando Una ilustración Y como va Cogiendo forma Que por cierto Ya he visto Metralla Que al final Te has hecho Un canal de cocina Como recomendación No diversifiques Mucho Ya sabes Es muy complicado Youtube Por mucho que digan Es muy complicado En Youtube Hacer Contenido variado Te hablo A la voz De la experiencia No cometas Mis mismos errores No pasa nada Porque de vez en cuando Meta dentro Del propio canal Un vídeo Que sea de Cocina ¿Sabes? Rompe un poco Con la dinámica Del canal Y también Ayuda O por lo menos Yo lo veo así Ayuda A sentar un poco Esa comunidad Salvo que subas Un vídeo De Drakensan En ese caso Te dejaré de hablar Nada más Que por haberlo Criticado tanto Bueno me gusta Me puede gustar Es secundario Porque no me lleva Tiempo a hacerlo A ver Pero es lo que te digo O sea Puede ser un contenido Perfectamente válido Para tu canal principal Esta línea de aquí Al fondo Todo esto Estoy por quitarlo Simplemente Para que no Para que no me despiste A ver Voy a mover esto Me imagino que si lo muevo No afecta ¿No? Realmente La ilustración es esto O sea Limpiando línea Y todo eso Es que me gusta mucho Si yo estuve Pero vamos a ver Es diferente O sea Porque Ten en cuenta Que yo lo hago Pero lo hago Porque evidentemente Pues en un momento dado Hay gente Que yo sé que me lo pide Porque me lo pide Y hago un intento Para que vea a esa gente Que no Que no me cierro A que Puede existir la posibilidad De que el juego Haya cambiado Y que realmente Ahora esté bien Pero Lo que pasa Que luego después En cuanto arranco Pues me doy cuenta De que no es así Que sigue siendo Lo mismo Lo que pasa Que hay gente Que lo juega habitualmente Y que Digamos que tiene Otra Otra perspectiva Porque el que está metido En el juego A lo mejor No ve Las carencias Que tiene desde fuera Pero cuando lo ves Desde fuera Y lo ves Desde una perspectiva De que realmente Te da igual Si va mejor O va peor Porque ya llega Un punto En el que te da igual Entonces es cuando Ves realmente Esas carencias Lo cual no quiere decir Que sea un mal juego Al contrario Me parece que es un buen juego Pero es un juego Que ya fue O sea Para mi Ya no tiene nada nuevo Que ofrecerme Ya no tiene nada Entonces es diferente En ese sentido No porque mi canal Es de gameplay Si no quiero meter El contenido de cocina En el porque No quiero mezclar Si pero Pero es de gameplay Variado No es de gameplay De una única categoría ¿Sabes? Por eso te digo Que en tu caso Y también sobre todo Teniendo en cuenta Que es un canal Que está en crecimiento O sea Que es un canal Que no está consolidado Ni mucho menos También en parte Tienes que probar Un poco cosas O definir exactamente Que es lo que quieres hacer Te habla alguien Que no lo ha hecho nunca O sea que Vamos a ver Que consejos vendo Y para mi no tengo Ya me gustaría a mi Tener cosas definidas Ahora me estoy centrando En el terror Perfecto A Baki lo conoces A Baki lo conoces A Aba Fernández Pues ese hombre Por ejemplo Sabes tú Que está centrado En lo que son Juegos de survival Y de tipo zombie Estas líneas Que coinciden aquí Esto es una mierda Como un piano Estuve viendo Unas cosas de composición Super chulas O sea De concept artist Que me gustaron Un montón ¿Qué tiene que ver Con lo que estaba diciendo? Nada No tiene nada que ver Pero De pronto me acuerdo Por eso puse la cámara Para dar más miedo Sí Con tu cara ¿No? Quieres decir Lo que quiero hacer aquí No me va a quedar nunca bien Intentar cortar por aquí un poco Pero nunca me va a quedar bien Esta composición Que estoy haciendo aquí Ay ¿Por qué lápiz? No estoy con lápiz Estoy con esto Vale ¿Eso es lo que me ha pasado aquí? ¿Que esto es lápiz o qué? A ver Es que no me gusta nada Como me ha quedado esto Me ha quedado muy sucio Pues yo lo que pasa Que ahora mismo estoy En ese punto En el que Que bueno Joder Gracias Porque todavía hay gentecilla Que estáis ahí Y tal Y Y os seguís pasando Y os lo pasáis bien Y todo eso Pero Pero sí que es cierto Que Que me sorprende Que haya tanta gente detrás A nivel del Del Discord De Twitch De YouTube Pero luego Pues en realidad Hay muy poquita gente En los directos Y todo eso Y digo Bueno pues será que es que Luego después van a ver el vídeo Y tal Pero tampoco Y digo Joder Pues yo que sé Me sorprende muchísimo Macho Tengo que hacer una comunidad O sea Es todo así Cada día lo veo más claro Lo que pasa es que tengo que hacer Una comunidad ahora Alrededor de algo Que a mí me apasiona Y que yo entiendo Que no a todo el mundo le gusta Como es el tema del diseño Y la programación Es complicado Pero bueno Espero ser capaz De transmitir todo eso Está quedando como Como el hortete Las líneas estas A ver desde fuera O sea Cuando lo miras así En perspectiva global No está mal Pero esta Esta línea Por ejemplo No me gusta Voy a traerlo un poco más Para abajo A mí lo que ven Son siempre los mismos De hecho en proporción Tiene más éxito El de cocina Que el otro Bueno eso lo tienes que mirar A mí por ejemplo Ya te digo que Muchas veces Lo miré Y en proporción Los vídeos de RPG Maker Tenían mucho más Mucho más éxito Por ejemplo Que los vídeos del Draken Y los vídeos Por ejemplo Que hacía de De videojuegos sueltos También igual Les pasaba lo mismo Funcionaban mucho mejor Que los vídeos del Draken Lo que pasa es que El Draken Como que parecía Que tenía más visualización Visualizaciones y tal Y al final Te basas un poco en eso Pero la realidad Es que no Que hay que mirar Las estadísticas Básicamente O sea A ver A ver Uff Vale Tengo que quitarle También estas uñas Que probé con uñas Que probé con uñas Pero me gusta más sin uñas Porque al fin de cuentas El pavo este Es como de De piedra Luego subo al principal Y tiene 5 visitas Con casi 100 suscriptores Y el vídeo En unas 15 visitas Y solo 11 suscriptores A ver Es que es lo que te digo Y luego Después aparte Que hay muchísimas Visitas random Tío Ahora mismo por ejemplo Estoy seguro Que hay alguien Que está viendo Este canal Por ejemplo Que nunca Lo había visto antes Y que se mete Simplemente Porque a lo mejor Está buscando un contenido De arte O lo que sea Y a lo mejor dice Pues voy a ver Lo que están haciendo Por aquí Pues lo mismo pasa Con esos vídeos Que a lo mejor Tú subes el vídeo Y es un vídeo Al que a lo mejor No le está dando importancia Pero que resulta Que justo en ese momento Coincide con las búsquedas O la persona random Eso digo yo Porque además Es que estamos Tú y yo Y otro más O sea que A ver Ahí estamos Así que Bueno Pues eso La verdad Que me alegro mucho Cuando entra gente nueva Espero que Les guste un poco Lo que estamos haciendo Que esto es simplemente Una pequeña muestra Porque nos tenemos Que meter con el desarrollo Del videojuego Y todo eso Pero es que Quiero hacer ilustraciones Que vayan Un poco Acorde Con la línea De lo que quiero hacer No Malí no Malí estaba en un semáforo Y Malí Evidentemente Que es una persona responsable Habrá cortado el móvil Para conducir Vale Le vamos a hacer aquí Una línea más gorda Para diferenciar Lo que es la parte del tablón Y la idea Esto es que es un poco complejo A ver como A ver como lo resuelvo Básicamente En lugar de esto Que tengo hecho Lo que quiero hacer Es que el tablón Venga como aquí O sea que sea un tablón recto Y para acá Vamos a ver como resuelvo esto Voy a Voy a hacerlo en la capa De abajo De hecho Y a ver que resolvemos aquí Vamos a subirle Supuestamente con el alt Control alt Puedes Ahí Ahí Vale Vale Ya está Acabo de aprender una cosa Es que lo Lo vi anoche El tema del control alt Esto me gusta muchísimo Te lo puedes hacer Todo rápido Vale Seleccionamos la otra capa Y vamos a ver esto Vamos a ver Técnicamente Es lo que te digo O sea Esto Lo hemos hecho por aquí Y esto lo vamos a traer hasta aquí Y esto sería como un tablón Y ahora para acá el otro Control al suprimir Sí Ese es el mejor comando Con eso te funciona todo Esto vendría por aquí Y de aquí Para acá Vale Y podemos hacer que en un momento dado Se vea esta parte de arriba Pero que venga cortada por ahí Y que esto venga para acá Hacia abajo Eso sería Lo más correcto Para esta Para esta perspectiva Entonces Esto de aquí sería la parte de arriba Y esto de aquí ya es el frontal Y esto Es La otra parte del otro Ya está Vale Entonces Esto que he hecho aquí No vale para nada Vamos a quitarlo Vamos a marcar La zona por la que tiene que ir eso Esto iría por aquí Y esto cortaría Aquí arriba Y ahora de hecho esto Le vamos a hacer un poco Como hendidura Ahora lo vemos Esto esto hay que definirlo bien Pues lo del tema este De las plumillas Macho Me ha vuelto loco Me ha explotado la cabeza Con ello Pero está mirando Así de pasado Algunos vídeos de Minecraft Sobre los pistones Y las restones Que os disfruta Ahí tienes Tienes material Como te lias Con esas cosas Bueno que de hecho Estuvimos haciéndolo El tema del server De Minecraft Pero Pero que al final Estamos más perdidos Que otro poco Si Es satisfactorio Completamente Pero es que La restones Así La restones Es un sistema De fábrica O sea Está Está muy bien Lo que pasa Que Bueno Pues básicamente A ver si Técnicamente Lo que es la restone Es programación La restone Son bloques Sort Bloques Or Bloques Y O sea Y a partir de eso Es con lo que vas construyendo Son pasos de Pasos de pulso De bit Que funcionan En un tick De Minecraft La unidad De segundo De Minecraft Esto ahora Lo voy a Lo voy a exagerar Un poco Pues con todo esto Es básicamente Con lo que Quiero construir Todo ese mundo Oye Oye Por cierto Black Aya Es la que Hacía Historias Si Vale Es que lo mismo Si ella tiene costumbre De De pensar Historias Y tal Lo mismo Me interesaría Hablar con ella Para una parte Del proyecto Que Que tengo pensada Y que me diga A ver si Le interesa O no Porque ella Evidentemente Pues me imagino Que también tendrá Sus proyectos Está con un audiolibro Todo bien He leído antes Lo del tema ese De lo del directo Que ha intentado Hacer un directillo En Twitch O no sé qué Y que no Que no ha podido Por el tema De De la conexión O no sé qué Historias Es que es complicado Luego después También El tema este De hacer los directos Vamos a hacerlo En modo Que tenga un poco De volumen La tabla esta Es una de las cosas De las que más peco Lo bueno que tiene Es que me voy dando cuenta Y como me doy cuenta Pues lo voy corrigiendo Poco a poco Pero me salen Las cosas planas Porque no meto Elementos de volumen Tan tontos Como estos Simplemente ¿Sabes? Porque iba a hacerlo Como una plancha Y ya está Pero realmente Por peso Por dimensiones Y todo Esto debería tener Pues eso Un poquito Una forma de este tipo Que fue lo que me despistó El otro día Yo creo Cuando empecé a hacer El tema este Porque claro Esto ahora va a venir aquí Pero ahora Este bloque Va hacia abajo Ella es que tiene Internet de mordor Como el que yo tenía A ver Pues eso es una putada Voy a tener que rotar Esto un poco Fíjate que llevaba Unos días Que no Que no utilizaba Ni la Ni la rotación Esta Sanji Realmente Con la que estoy cómodo Yo creo que es con la 8 Más o menos Por el tema De esta ilustración Es más o menos Con esta con la que Estoy más a gusto Pero se lo comunicaré Perfecto Comunicaselo Sí porque básicamente A ver Es un poco eso Que tengo Tengo muchas cosas Porque tengo muchas cosas En mente Pero hay algunas Que me vendrían bien Que me echaron una mano A desarrollar El concepto Y todo eso Para que no O sea Para que no me enturbie yo Porque si no Al final son Son muchas cosas Que tengo que hacer Y no me da tiempo A todo Evidentemente Y a lo mejor A partir de Desarrollar un poco La idea Con alguien Y que ese alguien Pueda ir Desarrollándola también Un poco por su cuenta Pues también puede ser interesante Ay joder Se me está cayendo la vela No sé por qué Pero bienvenido Ahora sí que estamos tú y yo Casi seguro Es un poco triste El tema ese También te lo digo Que ahora mismo Porque bueno He cambiado el tipo de contenido Etcétera Pero es lo que tiene Cuando tienes 4 o 5 habituales Y no los pillas Sí No Así vamos a ver Que es normal Pero por eso te digo Lo del tema De que A ver si consigo Poco a poco Pues Asentarme Esta línea De verdad Que Me gustaría Que me saliera Un poquito Mejor Y luego después Para todo hay horarios O sea Creo que El horario este De primera hora De la tarde Y tal Tampoco es un buen horario Es un horario Que a mí me viene bien Por el tema Del curro Y todo eso Pero tampoco Parece que sea Un buen horario Pero bueno Que para estar un rato Por aquí Mientras que voy Haciendo mis cosas Tampoco me Pasa nada Por lo menos Tienes a un casino Escribiendo en el chat Que yo a veces Ni eso Sí La verdad que sí Pues a mí Después de comer No me va mal Y por la noche Tampoco Ya solo me faltan 15 creo Para el afiliado Ole ahí chaval 15 followers Entiendo Es que Lo del afiliado Me lo saqué Ya hace tanto Tío No me acuerdo Como iba Pero sí Que creo Recordar algo De eso Que era Por número De followers Ahora Para el tema Del De socio Básicamente No te vale Solamente Con tener Un número De followers Sino que también Tienes que tener Un Un número De espectadores De media Y ya te digo Yo que mi media Me la estoy cargando Pero a unos niveles Exagerados Porque tenía Una media De 7 8 Un poquito más Dependiendo Antes incluso Una media De 12 Y tal Y ahora mismo Mi media Está Con la superliga Básicamente Se ha ido por ahí Al pozo ese De llorar Son 50 followers Media de 3 espectadores Y 75 de media De visualización Y yo cumplo Todo menos Los followers 75 de media De visualización Que cumples eso 75 personas De media Eso es para El socio Lo del 75 Vamos te lo digo Porque es que Donde estoy yo Black Calla Muy buena Guapetona De ti Estábamos hablando Estábamos hablando De medias Y ha salido Y ha salido a relucir A ver Me gustaría ver esto Exactamente Como coño Lo estoy haciendo Me comentó Metrallita Me alegro Joder Metralla 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 es como Como la La vieja Del visillo ¿Sabes? Está ahí preparado Para eso Luego te lo miro Pero es algo De 75 El de 75 Son O bien El de 75 Horas Sabes Que creo Que era algo De eso Pero El de media De 75 Ese es el Ese es para socio Aunque te lo digo yo Porque estoy en ello Saludo a todos Y todas Ya has saludado Si has saludado A Metralla Y me has saludado A mi Ya estamos Todos Y todas Estamos en ese En ese nivel Se dan 75 Horas De transmisión A ver El afiliado Se saca Se saca Bien O sea El afiliado Realmente Con que Traigas un poco De Un poco De base De youtube O lo que sea El afiliado Te lo saca Relativamente rápido El problema Viene luego Después con el resto De cosas Hombre Que pasa Como estamos Elro Yo sé Donde está la gente Pues Estaban Estaban en el El pozo De llorar No lo sé Bueno El pozo De llorar Estoy yo Suena así Como muy dramático ¿No? No Pero Básicamente Eso Que estoy Estoy preguntándome Lo mismo Tampoco Te la haces Metralla Que luego Después te vienes Arriba Enseguida Y te flipas A mi me queda Tener 3 viewers De media Todavía Es que es algo De eso Ahora mismo Por ejemplo Elro Está con Lo del tema De la filia O sea que Elro nos puede Ilustrar perfectamente Sobre Que es lo que hay que hacer Es que Metralla Tiene Esa facilidad Macho De venirte arriba Pero muy rápido Es una cosa Ay Dios Pues yo los 3 Los tengo Me faltan los follow Bueno Es que es eso Si 3 de media Realmente Es Es tener Una rachita Que tengas A la misma gente Que te entre Durante unos días Ya está Que no sean simplemente Random Por ahí que te entren Con eso Ya vas un poquito mejor Pues nada Llegar a 50 followers Y tener una media De 3 espectadores Por stream Durante los últimos 30 días Eso lo Eso lo Sacas Pero Haz una cosa Que es muy interesante Que es el hecho de Coger en un momento dado Cuando vayas a hacer un stream Me mandas un mensaje O pones un mensaje Por ahí en el En el discord Y yo me meto Te veo Y ya Hay uno de media Se mete luego después Cualquier otro Random Dos de media Y con eso lo sacas Todo rápido Tío Lurkear Que se llama Completamente Vale Me gusta más El tema este Lo del tablón Pero todavía Lo tengo que ver Bueno Al margen de que Ahora mismo esto Que me lo he traído Hasta aquí abajo A lo mejor Lo meto un poco Para dentro Black Calla Temitas A ver Joder Me apetece Más chuchería Joder Metralla Tío Lo tuyo es Lo tuyo es un sin vivir Con la comida A ver A ver Básicamente Como sabéis Todo esto Va a ir a parar Luego después A un videojuego Vale O sea Voy a hacer Voy a hacer por una parte Lo que es el juego de rol Por otro lado Voy a hacer Lo que es el tema De la Bueno pues El tema Del videojuego Vale Es un poco Para lo que está enfocado Todo esto Entonces Hay que hacer todo El lore Hay que escribirlo Y todas las cosas Ya te pasaré mi discord Tengo sección de spam Por si quieres promocionarte Aunque somos cuatro gatos Muchas gracias Yo te lo agradezco Soy muy poco dado O sea Eso si que me pasa Soy Soy muy imbécil O sea No puedo decir otra cosa Soy muy imbécil Porque Joder Realmente como se crece Es apoyándote En comunidades Y tal Que os digo lo mismo O sea Ahí está mi discord Hay gentecilla Pero yo creo que No lo lee prácticamente nadie Pero yo que sé A base de ir creando Comunidades y tal De contenidos Es como se crece Y tengo A varios amiguetes Que me dijeron Me dijeron el tema ese Oye Promocionate ahí en el discord Pero me cuesta muchísimo Tío ponerlo Me cuesta muchísimo Es como que Me estoy Me 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 lo autogénero ¿Vale? O sea Es el rollo ese decir Hostia Es que estoy utilizando La comunidad de esta persona Me sabe mal Porque ponte tú Que a lo mejor En ese momento Quiere hacer la otra persona directo Y claro Se han venido a ver el mío Y no sé qué Yo que sé Y me empiezo a generar Ahí mierdas Como si le fuera a quitar Yo espectadores a alguien ¿Sabes? Pero yo que sé Soy muy imbécil Yo sí lo leo Hombre A veces Sí, no Pero es que pasa mucho A ver Cuando tienes un discord Que realmente está Es un discord De notificaciones Pasa el mismo Por ejemplo Con las redes sociales ¿Vale? Es el mismo concepto Yo por ejemplo Twitter Pues lo utilizo prácticamente Para decir cuándo Voy a hacer un directo ¿Quién me lee? Pues mi sobrino Y ya está Y luego después Dos o tres Que sí que me siguen en Twitter De una forma más o menos activa Pero no hago publicaciones De normal Entonces Al no hacer Publicaciones de normal Pues no es una cuenta interesante Digamos No sé si me explico Creo que sí que más o menos Se entiende el concepto De lo que De lo que quiero transmitir Entonces al final Es un poco eso Bueno hay que generar equilibrio Pero estamos para ayudar No, no Sí, claro Sí, vamos a ver Sí Sí está claro Que vamos a ver Que al final Nadie le quita nada A nadie O sea Lo que se trata Es de que te conozcan un poco Yo que sé Pues a lo mejor un día Pues a una persona Pues le apetece ver un directo O le apetece ver otro O no O simplemente conoce a la otra persona Le deja un follower Y ya le suma Para el tema este Del afiliado O lo que sea Yo que sé O sea Al final Es un poco El tema ese De generar una sinergia Que es como se llama eso Una unificación de fuerzas Para lograr un objetivo común Pues tres metrallos y poco más Aunque a veces me notifica A las 5 de la mañana El Twitter Con los cojones Y que sí El Twitter va En hora Que se le dice Bueno Hoy te habrás notificado A las 5 de la mañana Porque he escrito A las 5 de la mañana Hostia De verdad Esta mañana No sabía donde meterme Tenía unas ganas De morirme Dormí poco Porque me quedé Me quedé pensando mucho Anoche En la cama Y dormí poco Y se nota muchísimo eso Apoyo sin pollo Así ¿Te imaginas? Toma mi apoyo Así Está asqueroso Ay Vale Eso por ahí Quiero romper la madera Suena como una auténtica Declaración de intenciones Pero realmente es que Me apetece Abrirle grietas No digo Cuando haces el directo Al igual lo haces A las 4 de la tarde Y luego me notifica A las 5 de la mañana Y digo Pues vas bien Twitter A ver Por eso Al final Aunque Aunque se utilizan Varias plataformas Para avisar Etcétera Etcétera Lo Lo más rentable Es que directamente Pilles a la persona Justo en ese momento Esto Fíjate En el tamaño De la ilustración Que el compendio Es este O sea Esto yo creo Que no se va a entender Fíjate Voy a ver si le meto Por aquí una hoja O algo Un poquito así Como de verde Ahora vuelvo Hasta ahora Porque como Supuestamente Dentro de lo que es El lore este Va a haber Mazmorras De distinto tipo Y una de ellas Tienen que ser Las mazmorras Vegetales Vamos a ver si De aquí sacamos algo Tengo que abocetar Más tío En lugar de En lugar de Sacarme ahora las cosas En la fase de línea Porque soy así Estaría guapo Que esto lo hiciera En la fase que corresponde Pero bueno Ha tocado de esta manera Pues es que está pensando Hasta incluso El tema de hacer Como Como Especie como De novela corta Cuando hablo De novela corta Hablo de De tipo Ensayo Sabéis O sea Cosa Cosa Corta Contemilla Tellore Pues vaya mierda De ojo Se estoy haciendo By the way Pero bueno Ahí vamos Esta hoja Que me ha quedado Como el orto Tío O sea No me ha podido Quedar peor Me ha quedado Estática Me ha quedado De todo O sea Todo lo que podía salir mal En una hoja Ha ocurrido Ahí va Si quieres hacer novela corta Es más fácil Para poder cuadrar el lore Es como el juego silver De antaño Claro Claro Y el tema Es que Sobre todo Eso me sirve Porque como luego Después también Hay que hacer Lo que es la parte Del juego de rol Pues el juego de rol Al final Hay que alimentarlo Hay que darle Digamos una ambientación General Para que cuando Cuando la gente Vaya a jugar El juego de mesa Digamos Pues evidentemente Conozcan ¿No? El tema del juego Conozcan La ambientación General Del entorno De Como Como se compone Digamos La sociedad Todo ese tipo De cosas Porque si no Evidentemente Es complicado Es complicado Para la gente Poder entender Ese Ese Universo Pues yo llevo Unos días Macho Que no No soy capaz De cenar Llego a la noche Que llego Reventado Y al final Acabo Por no cenar Vamos a meter Por aquí Alguno Un poquito Más grande Esto es maravilloso Porque lo tenía Que estar haciendo En En boceto En lugar de Estar ahora Haciéndolo En En vivo Así A A de huello Pero bueno Cosas que se te ocurren Luego después Cuando Cuando ya Ya se ha encarrilado La La ilustración Pero bueno La vida es dura Que le vamos a hacer Te pasaré por susurro Mi discord Y si necesitas ayuda Me avisas para el lore En lo que pueda Te ayudo Genial Muchísimas gracias Luego te Luego te comento Porque es que Lo tengo La estructura general Pero como ahora Ya me estoy metiendo Un poco más En profundidad Porque Porque evidentemente Ahora sí que Estoy empezando ya A definir un poco Zonas Lugares Y todo ese tipo de cosas Y siempre viene bien El hecho de que Una Una persona ajena Completamente A lo que tú tienes En tu cabeza Aporte Posibilidades Porque eso Siempre ayuda Para Sobre todo Para el concepto Creativo Y todo ese tipo de cosas Por eso muchas veces Yo hago directos En los que es Contando Lo que Lo que a mí Se me ha ocurrido Para intentar también Pues que la propia gente Colabore con sus propias ideas Y todo eso Y se rellene un poco Ese hueco vacío Que Que digamos Que no No termino de completar Yo O Que Yo que sé Que a lo mejor Ya llega un punto En el que no veo Más allá de Determinados Elementos Porque Te obcecas con una idea Y tal Y yo que sé Y a lo mejor Un nuevo enfoque O lo que sea Pues siempre viene bien Para definir Sí, sí Un brainstorm En toda regla O sea Eso por descontado Lo mismo que luego Después también tendría que hacer Un poco de thumbnail sketching Para todo este tipo de cosas Pero bueno Con lo que me ha costado Quitarme la barriga Cerecita No me hagas Que engorde Por favor ¿Cuándo has necesitado Tu ayuda Para Para engordar? O sea ¿En qué momento Es necesario Que alguien Te anime A ti A comer Que por cierto Tengo una chuchería Porque le pegó Un subidón de azúcar A mi madre Puta madre Y tengo yo ahí Unas chucherías Que tenía mi madre En su casa Cosa que todavía No entiendo Es diabética Ojo Y tenía una bolsa De chucherías Y además Que me dijo Dice Dice Llévatelas Están malísimas Digo ¿Cómo que están malísimas? Digo No están malas Mamá Es que no debes De comer de esto Simplemente ¿Esto podemos tirar De línea? Podemos tirar De línea Y me dejo De tonterías ¿Qué os parece? Un tal que así Es que es maravilloso Tío Está súper preparado El programa este Para todas estas mierdas La comida de metibilidad Lo admito Pero me estoy conteniendo Yo la verdad Que me he tirado Una rachita Que he estado comiendo Mucho menos Y ahora lo que pasa Es eso Que llego por la noche Y aunque No es No es lo suyo No es saludable Ni nada por el estilo Pero No tengo hambre Vamos a hacer otra vez Otra línea Por aquí Yo tampoco quiero liar Estoy haciendo la línea Mala posta ¿Vale? O sea Le estoy pegando bocaos Porque quiero que sea A ver La madera en líneas generales Cuando es madera antigua Suele tener un poco de Mordisquitos De desgaste Y todo eso No es una madera perfecta Como puede ocurrir Con Con una puerta nueva O cosas por el estilo Entonces Le estoy pegando algunos bocadillos Porque todo este lado de aquí Tiene que ir en negro Te entiendo Me pasaba lo mismo Cuando ocurra la noche Que yo llegaba Y no me apetecía tomar nada Bueno a mí Ya no es de noche O sea A mí me está pasando En horas que Que bueno No es por el turno de noche Ni nada por el estilo Pero sí que acepto que De alguna manera Se te trastoca Se te trastoca el horario Un poquito A ver Si Continúa Esto de aquí Aunque lo estoy poniendo Muy oscuro Lo más seguro Es que luego después Haya que eliminarle Peso Pero como No he empezado Con la fase de sombras Pues ya lo Ya lo estudiaremos Eso un poco Realizaste diseño gráfico Bellas artes Porque dibujas genial Muchas gracias Hice ilustración Lo que pasa que Es un poco lo que Lo que he comentado Yo soy el El típico que Se sacó En mi caso era un módulo Era un módulo superior No existía En su momento Carrera de diseño La sacaron el año Que terminé yo Me cago en su puta madre Pero bueno El caso es que no No llegué No llegué nunca a ejercer Como ilustrador Ni a dibujar Ni nada Porque me fui a Me fui a una empresa De Murcia Y Y estuve trabajando Como programador Entonces Ahí ya Realmente Lo que eran mis conocimientos De diseño Se aplicaron a diseño digital Era un diseñador digital Que se le llama En su momento Que básicamente era Aplicar todo Todo lo que era El tema de De diseño De una página web En photoshop Etcétera Pero realmente De dibujo No tocaba nada Vale Yo creo que esto Va a ir por aquí Vale Así que Aunque Aunque hice ilustración Yo realmente Nunca he dibujado O sea Es una cosa Un poco extraña Dibujé durante el módulo Y ya está Entonces hay muchas cosas De Porque de hecho Tableta y todo eso Tampoco he utilizado Nunca Es un Es una de De mis debilidades Y ahora La verdad Que lo estoy explotando Mucho Porque he encontrado La aplicación esta La de La de Clip Studio Que funciona súper bien Y me encanta Ey Muchas gracias por el Follow Crycore Darkus Bienvenido Así que al final Es un poco eso No he hecho No he hecho Ilustración Como tal No me he dedicado a ello Pero bueno Algo aprendí Yo de todas formas Cuando llegué a ilustración Yo tampoco 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 venía De hacer nada De diseño Hice dibujo Artístico En primero De bachiller Pero fue un dibujo Artístico Un poco Subgéneri Porque estaba Orientado a que Al final La gente que Estaba por allí En esa clase Pues bueno Aprendieran las nociones Básicas de dibujo Un poco de pastel Un poco de Colorimetría Y cosas por el estilo Entonces cuando yo llegué A ilustración Pues realmente no tenía Ni puñetera idea Y venían compañeros Que venían del Bachillerato de artes Y Oh mamá Como se notaba Como se notaba Macho Llegaban con unos estudios De anatomía De estar haciendo Un montonazo de cosas De Pues que cogían En un momento dado Y yo que sé Te venía un modelo ¿No? Una modelo Y hacían unos estudios De anatomía Que yo decía Pero la madre que los parió Y esta gente De dónde han salido ¿Sabes? O sea Una maravilla Crecote y yo Estamos escribiendo Un libro Puede ser de ayuda También Genial ¿De qué? Black empieza Además tienes más tiempo Que yo Además tú ya tienes Experiencia Pero ¿De qué es el libro? O sea ¿Cuál es el La temática? Si se puede saber Que a lo mejor Lo tenéis un poco Que todavía no queréis Contar nada A mí es que los procesos Creativos me encantan O sea Es una cosa De hecho Durante bastante tiempo Realmente Lo mío era Un poco como Creativo publicitario De hecho Mi jefe era Elro Uno de los jefes Que he tenido La verdad que No sé Si está por ahí ¿Vale? Pero se puede decir Tranquilamente El mejor que he tenido Ah mira Pues sí que está Lo estaba pensando El otro día Tío Porque me estaba acordando Ahora con el tema De los cursos Digo Es la única persona Que se ha preocupado Porque Hicera cursos Como trabajador O sea Es increíble No, no, no No es peloteo O sea Yo he disfrutado mucho Trabajando con lo que hacíamos Joder Teníamos proyectos muy guapos Las cosas como son Lo que pasa Que pilló la puta crisis Macho Y nos fuimos todos A tomar por culo Es que fue increíble Y al final No es una empresa Es un autónomo Tío Tiene que tirar De sus riñones Y yo que sé A mí Ya eso no me No me gustaba Pero bueno Yo que sé Circunstancias que se dieron Y ya está Tengo la pluma así 9000 pavos 9000 pavos de deuda ¿Ves? Todo el mejor empleado Eres el putísimo amo Nunca más sobre una empresa A mí prácticamente me pasa Yo abrí luego después La academia de baile Todo eso Afortunadamente Yo Lo corté Lo corté Tarde Porque lo corté tarde Pero No me quedó deuda Afortunadamente Me quedó por terminar De pagar una cosilla Pero vamos Que nada Que eso Estaba apagado O sea que no No me preocupaba Lo que pasa es que No lo quise pagar de golpe Por Porque al final Bueno pues Era quitarme yo Un dinero que tenía Por algo que lo podía pagar Poco a poco Y ya está No pasaba nada Pero Pero joder macho Que puta crisis Tu forma de dibujar Me recuerda a Jamie Hewlett No lo conozco ese No lo conozco Entiendo que Tiene que ser un dibujante De lineart Porque es un poco Lo que estoy haciendo Aunque He estado viendo Unas cosas De concept artist Madre mía Como me mola El rollo ese De concept artist Dios Es que Es una cosa Uff Espectacular Cuando veo Los temas estos De De que cogen A partir de una mancha Y empiezan a desarrollar Personajes Y cosas por el estilo Es que es una maravilla Me quiero poner con eso Porque se puede hacer Muchas cosas Con el programa este Con Clip Studio Cuando hablo de muchas cosas Me refiero a muchas Muchas cosas Y tengo Muchas ganas De ponerme con ellos Así que eso Ahora es cuando estoy Empezando a dibujar Y a disfrutar De lo que dibujo Porque No he podido hacerlo Durante todo este tiempo Y es una cosa Que lo llevo diciendo Que hace un montón Hace tiempo Tengo ganas De ponerme a dibujar De hecho Alguna vez He hecho algún directo Simplemente de dibujo Y tal Porque me apetecía O sea es que Es un poco como Que lo necesitaba Esto es una cosa Que a mi particularmente Me gusta mucho Se me puede dar mejor O peor Ya está Pero Me gusta intentarlo Y me gusta aprender Y yo que sé Es un proceso Igual te puedes poner Una etiqueta de arte O algo así Para ganar visibilidad En el directo Digo No tiene la etiqueta de arte Se supone que le he puesto La categoría de arte A ver No está puesto Colo de arte No está puesto Colo de arte Dios Espérate que me oigo yo A mi otra vez No Estén charlando Tócate los cojones Manolín Y por qué Estén charlando Si hay una etiqueta De arte Spanish Y just chatting Tócate Pues no se ha actualizado El estado Y aparte aparece Lo de charla de GDD No se ha actualizado El estado Del este A ver Guardar Ahora sí Debería aparecer Dibujando ilustraciones Del Yagat Ahora sí Vale Lo había puesto Pero no le había dado El botón guardar Porque no se veía Está tapado El botón De actualizar información Qué guapo hubiera estado Estar en la categoría Que correspondía Que seguro Se habrá metido alguno Pensando que iba a haber Un GDD Y ha dicho Pero si este pavo Está dibujando Qué coño De GDD Va a hacer Si ya está dibujando Ay Las cosas de la vida Yo disfruto De haberte dibujado Por la envidia sana Además me da sueño Los directos De Bueno Los directos Los vídeos En general De dibujo Y tal Suelen ser bastante relajantes En líneas generales Eso A mí particularmente Me gusta también Esto es como una especie De poto Que estoy haciendo por aquí No sé muy bien por qué Pero Me ha dado por hacerlo Como si fuera un poto El plantuco este Ahora sí Clickbait ASMR visual Sí, sí, sí Es un poco eso A mí lo que pasa Que por ejemplo Los Vídeos de estos De lo que os decía Soda Opera Yaza Toda esta gente Que son Son ilustraderes Sephiroth Gente que Que sigo Que Que joder Es que Son Putísimas bestias Dibujando O sea Es que No puedo decir otra cosa Ahora por ejemplo Me entretengo mucho Con Con los directos De De Monty Monty Drake Que es una persona Que seguía hace muchísimo tiempo Con el Con el tema De De los videojuegos Porque él Utilizaba Bueno pues Los videos de YouTube Para explicar un poco Cómo Cómo hacer un videojuego Y tal Y ahí fue un poco Cuando empecé yo Con lo del tema Del RPG Maker Y me gusta mucho eso Ey Dos pinchitos Muchísimas gracias Elro Bueno ahora sí que me voy Pero el juego está abierto Venga tío Que se te ve muy bien Suerte con el inglés O con el ejercicio O no sé Que lo que te toca hoy Y bienvenidos A toda la gentecilla Que estáis por ahí Vale Va cogiendo algo De forma esto Todo esto Que hay de fondo Va fuera Vale O sea La ilustración Realmente es esto Estamos limpiando línea Vale Va bastante bien Me gusta el resultado Y sobre todo Que aunque Ahora mismo Como Como me he saltado Muchas cosas de estas De De la parte de De boceto Porque me saltan muchas cosas Que las estoy metiendo ahora Porque bueno Viendo luego después La ilustración y tal Me parecía que era oportuno Rellenar un poco Esa información Que no puse inicialmente Aún así Pese a que me estoy Entreteniendo con eso Me parece que Va bastante rápido O sea Me está gustando mucho El La velocidad Creativa En ese sentido ¿Os imagináis un cómic Con toda esta mierda? Buah Empieza a volar La imaginación El señor random Que entró Sí Ahora mismo Me salen Nueve personitas O sea que Me alegro mucho De que haya gente Por ahí Lo que pasa es que Para escribir cómic Es una cosa que Estuve anoche con ello Que estuve dándole Si es que es lo que os digo Si es que Me dormí tarde Porque soy un Soy un verbena Macho O sea me quedo dándole vueltas A la cabeza Y pasa lo que pasa Pero que Que básicamente Estaba dándole vueltas Digo Digo para hacer en un momento dado El tema de El tema de un Bueno pues un poco Lo que es la historia Para un cómic y tal Digo No tiene que ser fácil Escribir eso tampoco ¿No? Para poder sintetizar El texto de un cómic Fíjate que Que a mí me gustan mucho Los cómics y tal Pero no sé Lo veo como muy complicado Porque tiene que estar Como muy en consonancia Lo que es La imagen visual Con lo que es el texto O sea el texto Tiene que estar como muy condensadito Y luego después Que seas capaz de contarlo Todo Porque básicamente Aquí tengo un Un error Que lo vi anoche En uno de esos vídeos Que estaban hablando Del tema de Del concept artist Y tal ¿No? De todo eso Que básicamente Lo del tema Es que aquí tengo Una postura estática ¿Vale? O sea Esto aquí Lo voy a marcar un poco Para que Yo que sé Para que sirva un poco También esto Como aprendizaje ¿Vale? Esta figura Ahora mismo Visualmente Es una Es una figura Que aunque tiene Una dinámica De pose ¿Vale? Porque tiene Tiene dinámica Y eso que se ha simplificado Bastante Esa dinámica Pero bueno Existe esa dinámica Aún así Es estática O sea La figura es dinámica Pero al mismo tiempo Es súper estática No he conseguido No he conseguido Contar Digamos A partir de De lo que es La propia imagen El gesto El movimiento O sea A lo mejor Un gesto Que hubiera sido Directamente El impacto ¿Sabéis? Como os digo Que se viera Lo que es el El arco Hubiera contado Mucho más Que la postura Que he hecho al final Pero bueno Como me salió Un poco así Y eran las 4 de la mañana Tampoco me iba a poner A quejarme mucho Sobre el boceto Que estaba haciendo ¿Sabes? O sea No era el momento Pero es eso O sea Que yo que sé Me resulta muy interesante El ir haciendo cosas Para ir aprendiendo También Un poco de Bueno pues Lo que sería Luego después a la larga El cómo contar todo eso No es tan complicado Si la ilustración habla sola El problema es cuando El cómic es más minimalista Yo en mi época dorada Participe en el salón del manga Con un cómic de 4 páginas Lo más difícil es ilustrar Ay pues fíjate que A ver Ilustrar Contar la historia Cuando Cuando eres ilustrador Entre comillas No es No es complejo O sea Hasta cierto punto O sea Todo tiene su proceso creativo Todo tiene su historia Evidentemente Pero Precisamente nosotros Por ejemplo Cuando estábamos en la escuela Lo que más hacíamos Era contar historias O sea Era Era como el ejercicio continuo Que estábamos haciendo Porque Nos daban a lo mejor Una idea Y nosotros Lo que teníamos que hacer Era Esa idea Que nos daban A lo mejor Yo que sé Por ejemplo Una de las ilustraciones Que hice Que me gustó mucho Era la del circo Era El tema Un día en el circo Simplemente Te dan ese concepto Y ya Tú a partir de ahí Tienes que empezar A meter elementos ¿Vale? Bueno pues Antes de eso Lo que hicimos fue Un dictado Que os he hablado Alguna vez De lo del tema ese De los dictados Que a mi particularmente Me parece que son Espectaculares Para el tema ese De coger ideas Que básicamente Lo que hacías era Te iba diciendo El profesor Como cuando Se hacían los dictados Normales Que te decían En un momento dado Yo que sé Te empezaban a leer En un lugar de la mancha De cuyo nombre No quiero acordarme No ha mucho tiempo Vivía un hidalgo Caballero Lo te lanzan hasta yo Vale bueno Pues empezaban Con todo el tema ese Y en lugar de Coger Y narrarte Eso Para que fueras Escribiendo rápido Lo que hacían Era soltarte Un concepto Te decían Pelota de goma Y tú ya Cogías Y tenías Escasos 20 segundos Para dibujar Esa pelota de goma Balón de playa O Pala de De arena Con cubo Cualquier cosa Por el estilo Sabéis Y me resultaba Súper interesante Sobre todo Para Yo que sé Como para hacerlo También aquí Como un poco Días de aprendizaje Y que cada uno En su casa Coja en un folio Y dibuje eso Y haga un Haga un dibujillo Con esos conceptos Y se trata De rellenar un folio Con todos esos conceptos Es un poco Como jugar Al pistonari Pero con menos tiempo Al final esto Por ejemplo De lo del Gartic Phone Que no sé Si lo habéis visto Alguna vez El juego este Que están ahora Que parece Como si se hubiera Inventado la rueda Es el pistonari De toda la vida Pero Pero básicamente Es el teléfono Escacharrado Ese Es que me hace Mucha gracia Porque es Joder Que llevo Esta la vida Jornar pistonari No es una cosa Como que de pronto Madre mía Me está volando la cabeza Con este nuevo concepto De videojuego No Es el pistonari Vale O sea Cámbiale de nombre Ponle otra cosa Pero Pero que es eso Bueno pues Con el Con el Gartic Phone Básicamente Lo que estás haciendo Es eso Ilustras un concepto En poco tiempo Haces un trabajo De concept artist Básicamente Recuerdo Lo hemos jugado Con metralla Madre mía No quiero saber Las historias Que se habrá inventado Metralla Luego después Con las ilustraciones Es divertido Lo que pasa que A mi me pasa Por ejemplo Que A mi me resulta divertido Jugarlo Pero ese si que me resulta Divertido Verlo Porque Me pasa mucho Lo del tema ese Que cuando estás metido En la dinámica De Tu ver Que es lo que Han entendido Lo que tu has hecho Cosas por el estilo Pues Está chulo Pero cuando es En un momento dado Ver Entre comillas Las risas de otros O tal No sé No le he terminado De encontrar Tanta Tanta gracia Me gusta disfrutar De ese juego Será porque me gusta dibujar Es un poco diferente A ver Vamos a meterle esto Y esto aquí Pues estaba Pues estaba haciendo Ya cosas En Unity A ver si nos Si nos ponemos Ya A sacar algún Vídeo O alguna cosa Lo que pasa Que quiero Quiero terminar Esta ilustración Y luego después Tengo que hacer Unos Unos dibujillos Y unas cosas Para Para el tema De los vídeos Del canal Y todo eso Que tengo Tengo ahí Cosillas pendientes El viernes Tal vez jugamos Si quieres apúntate No tengo el juego No sé si Si es gratuito No tengo ni idea Pero eso es para dibujar Con ratón O sea Nada de mierda De utilizar tableta Ni nada O sea Es online Ah Pues no lo sabía Pero cuando vais a jugar El viernes Eso es un tema Importante para mi El horario Se puede utilizar la tablet No 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 Pero voy a treihardear Pero como Como un desgracias O sea De seis y media o así En adelante No sé yo si llegaría Tío Lo puedo intentar Pero no sé No sé si me va a dar Tempo a llegar Ya pero solo tienes Sesenta segundos Para dibujar Ya ya Pero es que Sesenta segundos Con una tablet No son sesenta segundos Con un ratón Ya te lo digo yo O sea No tiene nada que ver El tiempo de una cosa Y de otra Vale Esto de aquí Vamos a exagerarlo Un poco más Hacia adelante Porque como he cambiado La posición Del Del gemelo O sea Esto está A ver Otra cosita Esto son Son apuntes Pero que vienen De puta madre Que es básicamente El trazar El suelo Vale Y ahora sobre el suelo Vamos a dibujar Las Las huellas No se Vale, algo así Joe, muy buenas Hombre, pero que me haces artista Muy buenas, que tal Alberto Que tal campeón Pues estamos aquí haciendo un poco Un poco una ilustración De Bueno, pues de lo que es el videojuego Porque luego después esto como hay que hacer más contenido Y tengo que hacer unas cosillas que son para Para el tema del Juego de mesa y todo eso Pues estoy ilustrando un poco Que fue una cosa que me puse a hacer el otro día Por gusto, que es el tema del Bueno, pues digamos un poco Lore, por decirlo de alguna forma Del juego Así que empecé a hacerlo del tema este Y estoy a ver si limpio un poquito El dibujo y todo eso y a ver si lo consigo terminar En un par de días, que es más o menos El tiempo que me tengo fijado para esta ilustración A ver si soy capaz El tema del juego de mesa What the fuck Hombre, que pasa Monty Madre mía, os vais a juntar aquí todos mis ídolos Te está quedando muy currado el dibujo Dibujas muy bien ¿Qué juego de mesa es? Dungeons and Dragons A ver, que os explico todo Porque es que si no Os va a puto volar la cabeza Yo lo del tema este De lo de Dominion Es porque en su día Hice un juego de rol ¿Vale? De mesa Entonces Le estoy metiendo caña A muerte Ahora porque me quiero poner a hacer Lo que es por un lado El juego De videojuego ¿Vale? Propiamente dicho ¿Vale? Que estamos haciendo ya unas cositas Y luego pues por otro lado Estoy haciendo también El tema de El tema de De las ilustraciones Y todo esto Para Sacar el juego De rol Como tal ¿Vale? O sea, para llenar Todo lo que es el contenido Ya de ese juego Sí, es creado por mí A ver No sé si lo tengo por aquí Es que como lo muevo Dieciocho mil veces de sitio Pero en su día Esto es porque era Un puto friki de niño Esto A ver Creo que está por aquí ¿Dónde andas? Bueno No sé el mismo Donde está ¿Vale? Pero está por algún punto De esta inmensa habitación Y básicamente Pues hice un juego Y lo tengo Lo tengo lo que es El juego de rol Que está basado Un poco en lo que es El sistema Del Dungeons and Dragons En cuanto a lo que es Lo que se llamarían Las tabas ¿Vale? Las tiradas de dado Pero quiero cambiarlo Todo eso Existir existe ese libro Yo lo he visto Sí, sí Lo he tenido un montonazo De tiempo por aquí Por la habitación Pero que no sé ahora mismo En qué punto de la habitación está Lo cual es complicado Así que bueno Pues es un poco Que estaba el sábado Dibujando Random completamente Y empecé a hacer Un personajillo Y de ahí Pues fue saliendo ya Lo del tema este De la ilustración Un poco más completa Y dije Bueno pues venga Es el momento Ponte y haz una ilustración Ya de una puñetra vez Porque llevas como Diez años sin dibujar Haz el favor Sin dibujar De hacer una ilustración Completa Y terminarla ¿Vale? O sea Porque sí que hicimos Una cabecera Que hice para el canal Hace un montonazo de tiempo No sé si os acordáis De ella Que era lo del dragón Y todo eso Pero yo que sé Nada más que me gustó El pulpo De todo lo que hice En esa ilustración Es un hecho Es una realidad Solamente me gustó Uno de los Bueno y quizá El hombre bestia Ese que pusimos También por detrás Hubo algunas cosillas Que quedaron bien Pero bueno Me encanta ver a las personas Dibujar Y más si es así De bien Joder pues Tenéis que ver a Monty Monty es el putísimo Amo del dibujo Que hará directo En un ratito Me imagino ¿No? Ahora para las 8 Que suele ser su hora 10 años Yo estoy igual que tú De tiempo sin dibujar Me siento identificado Te lo juro A ver yo es que Me he tirado mucho tiempo Porque es lo que Lo que he comentado Muchas veces Que yo realmente Hice ilustración Pero yo entré A trabajar directamente De programador Y diseñador digital Entonces No toqué nada De dibujo macho De hecho Durante Las prácticas mías De ilustración Mis prácticas de ilustración Fueron picando Código de De CSS O sea Estuve picando Puto código De HTML O sea Lo que es el estilo Que me soltaron así Encima de la mesa Me soltaron un manual Y me dijeron CSS O sea Fue así tío Y dije Joder hermano Y estaba En una En una empresa Se llamaba Visibox Si mal no recuerdo Que era una empresa De cajas fuertes Tío Y era para hacer La página web Del sitio ese Ahí fueron Mis primeros inicios En el tema De programación Y ya luego después Acabé En una empresa En Murcia Que es donde Me fui luego después Porque es donde Donde residía Y El primer día Me dijeron Toma Y me soltaron Encima de la mesa Pum Un tocho así Dreamweaver A aprender Y menos mal Que llevaba Ya base de HTML Y todo eso Pero vamos Joder hermano Y dije Donde coño Ha quedado el dibujo En que momento Pero bueno Claro Dejaste Si claro Lo tuve que dejar todo Lo que era Realmente No es que lo dejara O sea El per se Por coger y decir En un momento dado Es que ahora Me dedico a esto No Es que no tenía tiempo Literalmente O sea No tenía tiempo Para poder dibujar Entonces yo que se Hostia Pues yo soy de Murcia ¿De donde eres? Del Palmar Ahora estoy viviendo En Ciudad Real Ahora soy Casi vecino De De Monti Que por eso Muchas veces Le tiro las pullitas Que le digo Le digo cosas De ahí de Toledo Y tal Porque He estado además Unos meses Por allí Por Toledo Con el tema De lo de la escuela De protección ciudadana Y todo eso Pero vamos Es que es también Medio ancho Sí Y está viviendo Pues toda la vida En el En el Palmar Prácticamente Del Palmar O sea Somos vecinos Prácticamente Bueno Ahora no vives ahí Pero más o menos Tengo la casa O sea Tengo que ir este verano En cuanto levanten El Confinamiento Bien sabe Dios Que estoy allí Para tomarme Unos quinticos Pero como Dios Que me están esperando Además Todos los colegas de allí Y tengo unas ganas Horribles Es que así Ha llegado a dar Con el Toledano Menos Toledano El censo No jodas tío Pues yo Yo ahí tirándote Pullitas Digo A ver si le saco De qué parte es Y tal Pero es que Toledo Joder Toledo Toledo es grande O sea Cuando hablas de Toledo Hablas de Toledo Como Toledo Ciudad y tal Y parece que Dices Nah bueno Tampoco Toledo Provincia O sea Prepárate amigo Prepárate Yo como le he tenido Que recorrer Con el tema De los exámenes Y todo eso Que he tenido Que ir a un montón De sitios Hostia No sabía que era Tan grande La mancha O sea No le digo Ni medio En coña Es espectacular Lo grande Que es Muchas gracias Placaya Hay la buena hidratación Bueno Monty Ahora que estás viendo esto Toledo provincia Es enorme Toledo ciudad No tanto Toledo ciudad Es Es Relativamente Pequenita Estuve Hace Cosa como de Bueno Unos fines de semana O cosa así Y Te la recorres En un rato Lo que pasa Que Joder Hermano Unos dolores De gemelos Al día siguiente Si os apetece Ver cuestas Si os apetece Sufrir Ir a Toledo Vale O sea Preparaos Haceros un tour Vale Y luego Después cuando vayáis Por mitad del tour Empezar a preguntar Que donde está Que donde está La broma La cámara oculta Y porque hay que Seguir subiendo cuestas Que cada vez Que ves una cuesta Bajo Y dices Oh dios Por fin Y de pronto Te das cuenta De que te duelen Las rodillas Hasta bajando Cuesta ya Que dices Estaba bien Hasta hace dos minutos ¿Por qué? Lo gracioso Es cuando vas Claro Evidentemente Me toca ir por allí Con Con los compañeros Que iban de De cañas Y toda la historia Y yo casi siempre Me tocaba llevar el coche Con lo que Yo no bebía Pero la gente Se ponía Pero mecedora total Si los ves bajando Las cuestas Digo Algunos se me matan Hoy ¿Sabes? O sea Va a acabar Haciendo un aterrizaje De dientes Que va a ser espectacular El cambio de adoquines Que van a tener que hacer En esta área Yo tengo alcaraz Que es todo Cuesta también Alcaraz Todo lo de la sierra Alcaraz Y todo eso Está muy chulo también Pero bueno Es que vives en mitad Al campo O sea Tú tienes para elegir ¿No? Todo el racho Bajando las cuestas Que sí que sí O sea Es que eres exagerado Porque además Te lo veías El típico Que va cogiendo velocidad ¿Sabes? O sea Y dices Hostia Hostia Y lo vas viendo Que va Digo Se mata Yo le digo Sinpro Me ves de cintura Para arriba Y estoy fofo Me ves de cintura Para abajo Y no tengo Un gramo de grasa ¿Sabes? Es que Unos putos gemenos Como Indurain ¿No? Es espectacular Eso le pasaba Al padre De un colega O sea Que a mí es que Me llamaba mucho La atención Tío Le encantaba La bicicleta Pero le encantaba Casi 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 Tanto Como las tapas De las cervezas O sea Casi tanto Y era Y era un compendio ¿Sabes? Porque tú lo veías Y eran como Como dos personas ¿Sabes? O sea Si le pusieras Una sabana Decías Hostia ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Yo cuando me ponía Todo ciego Me sentaba Y bajaba Haciendo la croqueta Hijo de metralla Pero es que tú Has podido hacer la croqueta Demasiadas veces Creo yo Por las cosas Que me has contado Creo que has hecho La croqueta Demasiadas veces Pues todo esto Al final La idea es eso Hacer el El juego de mesa Que por eso Quiero también Desarrollar un poquito El lore Y todo eso Y a ver Que sale de ahí Y sobre todo Hacer un juego Que sea divertido Macho O sea Porque No sé Si seréis Aficionados Al rol Pero muchas De las veces Se pierde Demasiado tiempo Con los combates Y con cosas Por el estilo Que me Uff Madre mía A mi me revienta Muchísimo Cuando la partida De rol Es Combate O sea Básicamente La partida Es el El tiempo Que sucede Entre combate Y combate Que parece Que vas ahí No sé El Dungeons and Dragons Por ejemplo Me parece Demasiado eso O sea Es como Estar jugando A los Pokémon Mientras que vas Por el Por mitad De los setos ¿Sabes? O sea Es un poco así Que estás Esperando continuamente A ver Encuentro aleatorio Y ya está Esto de aquí Lo de fuego Es una puta mierda Lo que dice ¿Vale? O sea Pero tengo que buscar Alguna referencia o algo Porque lo quise focalizar Como hacia adentro Y realmente Lo suyo sería Que fuera como hacia afuera Para que expanda ¿Sabéis? O sea Esto lo voy a dejar Para el último Porque de verdad No tengo No tengo mucha idea De cómo De cómo hacer el tema este Porque sí que quiero Que haya como Llamaradas y tal Pero lo que es la dirección De la llamarada Es lo que tengo que Que ver un poco Cómo lo tengo que hacer Que no tengo ni idea ¿Le meterás sombras al dibujo? Por supuesto De momento Estoy simplemente Haciendo línea Y luego después ya Iremos viendo Porque Tema Para esta ilustración En concreto No le quiero meter color Porque no soy colorista Eso también es una cosa Que os lo he comentado Alguna vez Pero aún así Bueno pues como Si estáis incorporando Gente nueva Y todo eso Pues os lo comento Soy muy malo Coloreando Muy malo O sea Soy de esas personas Que tengo gusto Para los colores Pero soy un desastre A verdad No te compliques Que te veo sudando Con las amas Sí, sí, sí ¿Cómo lo sabes? Eh Pero atento tío Vas a ver una cosa Esto es maravilloso O sea Vas a flipar Esto te va a molar Mira Hop Ya sé hacer círculos Y puedo hacer elipses Soy buenísimo Es que le pregunté La coña está En que le pregunté Un día Digo Digo Tío ¿Cómo haces para hacer Los círculos en piselar? Y dice Con la herramienta círculo Digo Venga vale Hasta luego Digo Me voy a llorar A una esquina ¿Qué os parece? Pero me hice mucha gracia Porque además Es que fue como algo Tan absurdo Y tan evidente Que dije Gracias Toco así El rayo Es dirigidísimo Al objetivo Desde el punto Impacto con el mal Hacer líneas radiales Hostia La cuadratura del círculo Tío O sea Tú lo que dices es Pegarle Lo que viene siendo Toda la La cumeada Directamente así Al rostro Y luego después Ya empezar a abrir A partir de aquí En radial ¿No? O sea Llamarada hacia acá Llamarada hacia acá Llamarada hacia acá Y le hacemos ahí La cumeada Con Con algunos Rastritos Por aquí ¿No? En todas direcciones Vale Perfecto Y como hace cuadrados Con el cuadrado Sí tío Es que Son de esas cosas Que de verdad Que cuando lo preguntas Luego después te sientes De un estúpido Que dices Tengo que hacer algo gracioso Con esto Para no sentirme mal Es un poco así Pero es un poco Lo que Lo que os comentaba El otro día Con lo del tema ese De dibujar de memoria ¿Vale? Yo hay muchas La ilustración esta está Entera dibujada de memoria Y no debería dibujar Tanto de memoria Porque hay muchas cosas De estudio De estudio De dibujo Que eso Pues intentaré Hacerlo con los propios directos Y todo eso Y a ver que Va saliendo de ahí Podemos meter También un poco Como así Realmente la dirección No era mala Las referencias Es que son muy importantes Pero claro Siempre dando tu toque Para que no sea igual Que la referencia Claro A ver Pero Es la referencia En cuanto En cuanto a eso Que os digo De Yo que sé Volúmenes Formas E incluso Por ejemplo Aunque parezca una tontería ¿Vale? Pero ahora mismo Por ejemplo Las hojas estas Me he dedicado a hacer Un tipo de hoja Porque no he hecho más hojas O sea Si podría hacer La típica hoja esta Pero es que Fijaos Ahora mismo Me está costando Hasta pensar Como es La hoja esta Típica del álamo blanco ¿Sabéis? ¿Cuál lo digo? Que la habréis visto Como 80 veces El típico símbolo Del otoño Bueno pues No tengo ni idea De como sería la estructura Porque no las he hecho Entonces son cosas De ese tipo Que me gustaría Pues hacer un poco Un poco De estudio Básicamente Que tengo que hacer Muchas cosas de esas Porque al mismo tiempo Ya os digo Estoy con lo del tema De lo de la programación En Unity Me lo estoy pasando Como un enano También os lo digo Porque me lo estoy pasando Como un enano Viendo temas De tutoriales Y de cosas Pero claro Todo lleva al final Su tiempo Y Y mi tiempo Es finito Intento llegar a todo Pero me cuesta Perdona Perdona que te corte ¿Te dibujas con cuadernos digital? Es que está muy currado Ya te digo Sí, es tableta digital Lo que utilizo Pero tableta con Mirando la pantalla ¿Vale? No es la tableta La que es la propia pantalla Que hay algunas de esas Como por ejemplo La que tiene Monty Que se está corriendo con ella Seguro Que sí que van De ese tipo La Thintic Por ejemplo Que son A ver Son tabletas Que son mil y pico pavos Macho Pero Creo que la Thintic La más barata Era en 700 y algo Porque lo estuve viendo En su día Me has pillado ahora mismo Además Lo sabía Seguro que he tenido Los pantalones bajados El caso es que Que ya os digo Que es eso Como bueno Me encantaría tener una igual Pues esta Cuesta 60 euros Literalmente O sea Es Muy buena Para mis cuentas Es una Wion Es muy buena Pero es Super económica Porque tuve que Pillarme una De hecho Lo estoy hablando El otro día con Monty Porque Resulta que mi gato Este tipo de cosas Son juguetes para él ¿Vale? O sea Da igual lo que le compres Esto Es lo que le interesa Un puto lápiz Y entonces Los tira al suelo Y luego después se dedica A darle vueltas por todo el piso Pero básicamente Uno de De esos que Tiro al suelo Cuando cayó Cayó mal Y no era un boli normal Era el boli De la otra tableta Y Y se fue al carajo Entonces ya cuando Cuando Ponía el lápiz Encima de la tableta Hacía esto El lápiz Así continuamente Y yo sin mover el lápiz O sea Entonces nada Bueno pues eso Paso mejor vida Estoy haciendo estudios Y tengo la fragona al lado Di que si Es que Lo del tema De los estudios Es que es importantísimo Macho El tema de hacer estudios De anatomía De lo que sea Es súper interesante El tema ese Porque es que al final Te desarrollas tú también Como dibujante Y todo O sea Yo que sé Y yo ya os digo Yo no me considero No me considero dibujante Me considero En un momento dado A una persona Que le gusta el dibujo Ya está He tenido la suerte De poder ir a ilustraciones Y sacarlo A duras penas Porque de hecho Además me lo dijo La profesora mía De dibujo artístico Marina Se llama esa mujer Esa mujer no se O sea No se cortaba un pelo O sea Te decía las cosas Y tal Porque Claro Evidentemente Ella pensaba Que todos los que Llegábamos allí Llegábamos de De un bachillerato De artes Y tal Y yo se lo dije Digo Mira Entiendo Tu Digamos Tus expectativas Y tal Digo Pero es que yo vengo A hacer bachillerato De ciencias sociales O sea Soy un cero a la izquierda He tenido siempre Un cuaderno a mi lado Para hacer Gilipolleces Porque era lo que hacía Pero Pero no sé dibujar O sea Estoy en ello Y conseguí entrar En la escuela O sea Lo hice bien Porque hice un Un buen examen De lo poquito Que nos pusieron Porque era un examen De creatividad Y creatividad Si he tenido Afortunadamente Entonces Consiguí entrar En la escuela Pero claro Yo entré sin conocimientos Con lo que La biblioteca fue Para mi Realmente Un descubrimiento Cuando me dijeron Ey Que hay una biblioteca Que es gratuita Para todos los alumnos Y dije Sáquete todos los putos libros Habidos y por haber Y empecé a trabajar Mucho por mi cuenta Mucho 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 Y entonces Llegué Al final A poder hacer algo Y me puse Un 6 Ya ves tú O sea Que tampoco A ver si me entendéis Que no Espíritu de superación Sacó luego después Un 9 No, no Saqué un 6 Vale Pero Pero el caso es que A mi me sirvió Mucho eso Para Porque me dijo La profesora Eso Dice Es increíble Lo que has llegado A mejorar En este año Por eso La verdad Estoy jodido Estoy jodido O sea Me viene bien Lo de estirarme Estoy bastante jodido A ver Los temas esos Yo por ejemplo Tengo La manía Bueno Tenía Porque ya Ahora ya no Ya no estoy en Madrid Ya no Ya no Lo hago Pero antes Lo que hacía Era que cogía Y cuando Cuando volvía Para mi casa Sobre todo Cuando volvía De allí De la escuela Y todo eso Me pasaba por el Vips O sea Por unas tortitas Si También Vale Pero No iba No iba por las tortitas Iba a la sección de libros Porque siempre tenían Algún libro En En oferta Y tengo Mucho texto Mira Por ejemplo Tengo aquí Bueno Me acaba de dejar fatal Tenía ahí un libro De anatomía De la cabeza No sé Que he hecho con él Como tantas cosas De esta habitación O sea De verdad Tengo que hacer algo Con mi vida Pero Pero bueno El caso es ese Que Que Me compraba Los libros esos Y los aprovechaba Luego Para Para intentar Ir aprendiendo Cosillas Y todo eso ¿Esto está engordo? No No está engordo Yo dibujar Soy más de copiar Bien Ahí Por ejemplo Cuando dan los cursos Estos de De dibujo Y tal Realmente Lo que te enseñan Es a copiar De puta madre En muchos otros casos Y no No es malo Ni mucho menos El tema ese O por lo menos A mí no No me parece malo Me parece que Evidentemente Lo que tienes que hacer Luego después De aprender a copiar Es Aprender a Eso que has copiado Desarrollarlo luego después Tú por tu cuenta ¿No? O sea Ser capaz de De eso hacerlo Pero lo de copiar Es maravilloso O sea No No es No es una tontería Ni mucho menos Yo ya te digo Que sé hacer de todo Pero las manos Es lo que más tiempo Me lleva Cógete ilustraciones De Hulk Tiene unas manos Como pollas O sea Unos dedos Que Todo lo que toca Lo jode Pero es maravilloso Para aprender A dibujar manos Comics de Hulk Lo recomiendo muchísimo Intenté un manga De box Pero nada De box ¿Qué es eso? Eso es un estudio En buena parte Claro Lo del tema ese Dice Monty Que lo recomiendo un montón Lo del tema de copiar Es que lo de Lo de copiar De verdad que No es una tontería No lo toméis como algo Que hay muchas veces Fijaos Lo que os decía antes Con lo del tema ese De dibujar de memoria ¿Vale? Parece como que Si en un momento dado Tienes que coger Unas referencias Como que ya no vale ¿Sabéis? O sea Es un poco la sensación General que se crea Cuando de pronto Dice Lo está copiando ¿Vale? Bueno pues Ese copiar Sinceramente A mí me parece Que en muchos De los casos Te ayuda un huevo ¿Veis? Ahora mismo Tengo las uñas Estas aquí Porque hice una mano Con uñas Y otras sin uñas Porque estaba Haciendo una prueba A ver que Que me gustaba más Luego después Convení Que era un golem Y que los golem No tenía sentido Que tuvieran uñas Porque no se pueden Comer las uñas Evidentemente Entonces Le quité las uñas Y me está rayando Muchísimo ver uñas De fondo O sea A ver Vamos a quitar esto Simplemente por gusto De ir viendo como va Va cogiendo forma ¿No? No va mal Ah de boxeo Vale 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 Yo tengo el muñeco De madera para De madera enteriza Y la mano de madera Articulada Para poder tener referencia La Estuve el otro día A punto de comprar Una De estos de Los típicos muñecos De Para ver pose Y tal Pero no me gustan Tengo un problema Con ellos Os lo explico Porque es lo mismo Que estábamos hablando Antes El tema de la De La figura estática ¿Vale? Cuando Te pones a hacer Figura Habitualmente A ver Habitualmente Suele ocurrir Lo del tema De que Haces una Yo que se Coger En un momento dado Estás haciendo la ilustración ¿Vale? Esto Los que Los que dibujáis Seguro que Entendéis de lo que estoy hablando Y los que no Vais a ver un concepto Que es una tontería Pero que ayuda a un huevo Empezamos a dibujar Y empezamos a dibujar la cabeza Empezamos a hacer la cabeza Y una vez que tengo Más o menos La zona Hacia donde quiero que mire la cabeza Resulta que ya tengo esto Y entonces Empiezo a hacer el cuerpo Y cojo Y hago mi chest Me hago mi Mi formita más o menos Tengo por aquí los hombros Tal Y entonces cojo Y le hago por aquí Un bracete Y hago otro bracete Y ahora aquí le pongo una mano Por ejemplo Hago por aquí La otra parte De lo que sería La parte baja De la pechera Tal ¿Vale? Y voy haciendo Toda mi forma Y tal Con esto ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo tengo Esto Con esto Y esto ¿Vale? Súper estático Ahora cojo y digo Vale Voy a hacer el boceto ¿Vale? Y en lugar de eso Empiezo a imaginarme Pues un poco Una Una línea de movimiento Por donde podría ir Y le empiezo a meter Un poco más De fuerza O ese trazo Para ir viendo Un poco Por donde podría ir Y voy jugando Con el concepto Ese de De Disney De línea Y contralínea ¿Vale? Para meterle Un poco más De dinamismo Y ahora ya Pues a lo mejor Me está pidiendo más El dibujo Que lo tire por aquí Voy jugando Con esa línea Y contralínea Para ir viendo Un poco Esa fuerza Y a lo mejor Ahora esto Pues así Tal y como Me viene Este dibujo Pues me está pidiendo A lo mejor Que le meta Le meta una contraria Por aquí Vale Esto lo podemos traer Un poco A lo mejor Para acá Le hacemos Por aquí Esta otra Esta otra pierna Y de pronto Tengo una figura Que simplemente En concepto Ya es mucho Más dinámica Que esta Con dos tontas O sea Porque realmente Son dos tontas Luego pues eso Hay que adaptarlo Evidentemente Ya os digo Yo soy muy Malo Haciendo boceto ¿Vale? Haciendo sketching Etcétera Pero bueno Yo que sé Si os sirve como concepto Para cuando os pongáis A hacer algo Y os acordáis de eso Pues oye Cojonudo Que de pronto Digáis Ey ¿Os acordáis el día Que me dijeron esto? Pues toma Esos muñecos Esos muñecos Esos muñecos son buenísimos Los que dibujan Manga profesional Todos tienen Si Si a ver Si es lo que te digo Que Que no es malo Pero Yo es que al final Veo Veo el muñeco Tío Y al final Sé que voy a acabar Haciendo una postura Estática O sea Es que lo sé Lo sé Porque me ha pasado He tenido muñecos De esos Y he tenido El de la mano No Porque el de la mano Ya os digo Habiendo cómics De Hulk Que puedes ver Una mano grande Y verde Tengo unos cómics De Hulk Con Deadpool Hostia Que puta maravilla De crossover Y ojo Que no lo critico Que habrá gente Que Se le dé Super bien El tema ese De coger las referencias Con Esos muñecos Y tal A mi no me sale El muñeco Es muy recomendable Pero Es solo un punto de partida Es que es eso O sea Depende un poco También de De lo que Me imagino un poco También lo que Lo que estés buscando Del tema de Si estás haciendo Unos estudios O tal Es necesario Meter un plus De dinamismo Y perspectiva Es que al final Es eso Yo por lo menos Lo veo mucho Lo del tema ese De la De lo del tema ese De las Bueno Las referencias Y todo eso Que son Ultra necesarias Ultra necesarias Para no hacer Cagarros Como el que estoy Haciendo yo ahora mismo Pero Pero eso Importante Lo del Lo del tema De que La ilustración Siga siendo Una ilustración Dependiendo también De lo que estéis haciendo Sabéis O sea Si estáis haciendo Un retrato De vuestra De vuestra sobrina Y de pronto Le metéis ahí Unos trazos Que parece aquello Que acaba de salir De la lavadora Pues dices Coño A lo mejor te has pasado ¿Sabes? Pero Creo que es importante Voy a quitarle las putas uñas Estas Porque de verdad Que me están Me están rayando un huevo Es que las veo de fondo Y ya al verlas de fondo Es como Por favor Que alguien me pare Quitarlas Vale ya está Vale ya 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 Mejor 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 Empiezo a ser feliz Bueno Bueno entonces ¿Qué tal van Los directillos estos? ¿Os molan o qué? Es que ya os digo Yo estoy cambiando Completamente Ahora Tanto la comunidad Como Como lo que es El tema del El contenido Y todo eso Pero es que necesito Hacer este proyecto O sea Necesito Psicológica Y físicamente El tema de Hacer algo Que me apetezca Lo necesito muchísimo Vamos a hacer esto Un poquito más largo Esa postura Ahora me pillas Ahora me pillas La calla Porque Si que es cierto Que me encorvo mucho aquí Está bastante guay Esto directo Pero veo que te robamos Tiempo Porque nos hablas No no Al contrario O sea Yo puedo estar Haciendo las dos cosas ¿Sabes? De hecho A ver Cuando Cuando quiero dibujar Por ejemplo El otro día Ya os digo Me lié haciendo el boceto este Estuve hasta las 4 de la mañana Y en ese momento Me apetecía Estar solo Con mis pensamientos Porque no sabía Que es lo que estaba haciendo O sea Ahí si que era una cosa Que es Experimentación Procedora Porque nunca O sea Nunca Si Realmente Nunca me había metido A hacer una Una ilustración Completa En En tableta digital Y bueno Pues es Es un pequeño Nuevo universo Para mi Que Que bueno Pues estoy en ello Estoy aprendiendo Y esa es la parte Que a mi me gusta O sea Me encanta Me encanta aprender Y me encanta ver cosas nuevas Por eso también me gusta Ver los procesos creativos De otra gente Y todo eso Porque yo que se Sobre todo me gusta Lo del tema ese Que os digo De los concept artis Lo que pasa Que al final Acabo Acabo Haciendo Lineart Porque bueno Pues tiendo al final A ello Por lo que sea Pero cuando vea gente De lineart Lineart puro y duro Buenos Hostias Que son espectaculares Las cervicales Hay que vigilar Cuando dibujes Si 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 Y las lumbares Sufren bastante más Los lumbares No os hacéis una idea Luego después Cuando te levantas De pronto Es como Y lo notas Ahí todo Que va a estar Como jodidillo A mi me gustan Este tipo de directos Me alegro un montón De verdad Sobre todo Por eso que os digo Que Ahora mismo Para mi Es un Bueno pues Es un comienzo Es un Es un Volver A hacer cosas A nivel de De videos Y a nivel de todo eso Porque Quiero empezar ya Con los temas De los videos Esos que os dije De De la RPG Maker De Unity Y todo eso Y bueno pues Tendré que ir viendo De donde saco el tiempo Para no morir En el intento Pero Voy a ver si Puedo hacer alguna cosilla Aunque sea un video De vez en cuando Y tal Estos directos Los estoy resubiendo Lo que pasa Que luego después Bueno pues En el canal de Youtube Como no hay Mucha costumbre De este contenido Pues Pasa lo que pasa Que se muere un poco En En el mundano Al ruido Pero bueno Lo que Lo que mola Cuando te dicen eso Ya ves Ya ves Es que Joder Yo que se Yo entiendo que En un momento dado Pues Para la gente Sea como algo opio Porque a lo mejor Pues se pasa Y tal Pero para los que Estamos creando contenido Y todo eso El hecho de que te digan Oye lo que estás haciendo Me gusta Es importantísimo O sea Yo que se Te vas como Como Bien Guay Me alegro Te vas a tope Fíjate que ando relajada Eso es bueno Ey Música Es maravilloso esto Tenerlo en el MCS No se poner otra música Macho Y me Me gustaría Me gustaría tener música De fondo Que no fuera La típica música A ver si soy capaz En algún momento De poner algo De fondo Pero yo que se Me gusta mucho El rollete Que hay aquí en Twitch Yo que se De comunidad De tal Sabes O sea Sobre todo De comunidad Entre creadores Porque En Youtube Es como más frío El tema ese Es más complicado En un momento dado Colaborar con alguien O hacer alguna cosilla Y en cambio aquí Pues es un poco eso Como que Voy a pasarme a ver A no se quien Y es un poco Como que te pasas Ahí por su Por su casa A echarle un Un ojillo Y darle una visitilla Y eso mola Esto por ejemplo Debería ir un poquillo Más atrás Estoy haciendo una calavera Como el orto Vale Pero bueno Vamos a suponer Que lo estoy haciendo Que lo estoy haciendo Como si fuera Más bien Más bien tipo cómic Vale Y ya está Aunque quiero quitarme El tema De lo del tipo cómic O quitar un poco De esa estética Porque Es algo que me Me jodía macho Cuando estaba En la ilustración Tenía un profesor Lo he comentado Algunas veces Carlos Profesor Que el hombre pues Se jubiló Al año siguiente Vale De entrar yo Con eso Os lo digo Más o menos La edad que tenía el hombre Vale Era una persona De la vieja escuela No es la siguiente Entonces Todo lo que era Tema de dibujo De cómic No lo entendía O sea Él era de De dibujar en cuadro Y claro Llegábamos nosotros Diciéndole que Queríamos aprender Más sobre Tema digital Y todo eso Y era como Herejes ¿De qué habláis? Herejes O sea que en Twitch Es como que somos Todos creadores Y nos apoyamos Entre todos Es que Nos entendemos Que es lo más bonito Es que bonito eso La verdad Si tienes alguna ilustración Que pueda añadir a mi canal Mientras narro algún relato Encantada de nombrarte Y enlacarte en YouTube Estamos para animarnos Joder pues Ojalá tuviera ilustraciones Pero es que No tengo nada Tengo que Tengo que empezar A hacer contenido Porque es que no Es una pena Pero No tengo ahora mismo Lo que sí que podría hacer Que eso podría estar guay Es a lo mejor En un momento dado Hacer un O sea que Me digas por ejemplo La temática De lo que quieres narrar ¿Vale? Y que intente hacer Una ilustración Pero hago una ilustración En timelapse ¿Vale? Para que vaya Esta ha quedado como si fuera La de Luffy ¿No? La calavera esa de Del One Piece Que serie más corta Os la recomiendo Una serie de esas breves Si tenéis un fin de semana libre Os recomiendo que Os veáis One Piece O sea Buscarla Empezad por la temporada 1 Y luego después Os odiáis a vosotros mismos Cuando veáis que eso Nunca se acaba En una tardecita Sí, sí De eso que te pones en un rato Y dices Joder Voy a hacer un timelapse No, pero 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 que sí, sí A ver Una ilustración Algo así sencillito Y tal Yo lo sé Ir viendo Cuánto tiempo tarda en hacerlo Y ya está También por Por tener yo Objetivos ¿No? De cosas para hacer Y todo eso Mil años Mil años Yo creo que en mil años No han encontrado One Piece O sea Yo creo que lo del One Piece En realidad es una prank O sea Le dijeron al muchacho este Tío Hay un tesoro súper guapo Pero lo tienes que buscar Te tienes que ir Con un bote ¿Vale? O sea Tú hazte con un barco Y va a haber gente A la que le hemos contado Esta misma historia Que va a intentar Pegarse de hostias contigo ¿Vale? Y mientras tanto Hay otros que También se lo han creído Y os van a perseguir Porque Piensan que sois malos Pero te lo vas a pasar Súper bien ¿Vale? Ya miramos Tampoco quiero ocuparte Pero ya encantada No, no Si ya te digo O sea Lo vemos Si yo No tengo problema Ninguno Porque además Evidentemente Es una cosa Que joder Que es un win-win O sea Si a ti te sirve Y a mí me sirve Pues bienvenido a todos Por cierto Aprovechando que hay Varios creadores De contenido por aquí Que sepáis Que Monty Ha abierto comisiones Para temas de alertas Y Y bueno Pues básicamente Para la estética Del canal Y todo eso Por si os interesa Porque él Si vive de esto ¿Vale? O sea Yo hago esto For fun Monty Es ilustrador Diseñador Creador De contenido Es el putísimo amo Así que Echarle Echarle un ojo Tiene trabajos Por ahí por Twitter Y luego después Aparte En un ratillo Yo me voy a ir O voy a dejar con él Ahora cuando Ponga el directete Os voy a pasar con él Hacemos ahí Una pequeña raid Y Y que lo sepáis Que bueno Pues que hace Hace temas de comisiones Y todo eso también Si alguien no sabe Lo que es una comisión Básicamente son peticiones ¿Vale? O sea En un momento dado El tema de De coger Y si te hace falta Una ilustración O te hace falta Un Yo que sé Una alerta Tiene una alerta muy guapa De Robocop No es para nada Faltona Y Y bueno Pues básicamente eso Cuestión de que habléis con él Y le planteéis un poco Lo que Lo que necesitéis Para vuestro canal O lo que sea Spoiler Cobra ¿Vale? No me seáis Hijos de puta Y le vayáis con el cuento este De No es que soy youtuber ¿Vale? O sea No Vive De De Lo que trabaja ¿Vale? O sea Casi No es que Day Me ha recomendado Que hable contigo Porque me ha dicho Que haces cosas gratis Estaría todo guapo ¿Sabes? Que le llegarán Con el cuento ese Y luego después Me dijeron Tío ¿Para quién coño Me has mandado? Ay Me haría mucha gracia O sea Al mismo tiempo Me parecería una putada Pero son las típicas historias Estas que se ven de Quiero que me hagas una tarta Para mi cumpleaños Y le llegan y le dicen No es que tengo un canal de youtube Con 300 Suscriptores Y entonces te hago un vídeo Me hace mucha gracia A ver Me hace gracia al mismo tiempo Yo que sé A ver si me entienden Pero Joder Voy a meterle por aquí Un rollete de madera Yo es que soy youtuber Pero además catalán Asuma y sigue Ni que sí coño A ese paso Te paga él Por hacer el dibujo Y dice No, no Es que es un honor Para ti O sea Que lo sepas Es un honor Para ti Hacerme una ilustración Para mi canal Eso es el El punto Bueno, vamos a ver El conjunto ¿Vale? Porque Me estoy Metiendo ahí en el detalle ¡Monti! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira qué puerta! Voy a quitar la de atrás ¿Vale? Para que se vea un poco más Se entienda Por dónde va esto Tengo que hacer Todas las llamaradas Y todo esto ¿Vale? Pero bueno Ya lo haré Yo te invito a Ponset Y te saco unas risas Joder Ahí veo mejor a Daeh A ver Lo intento Lo intento Estoy Papá está Está Intentando conseguir cosas Muchas gracias Por esa ideolatación No, de verdad O sea Parece una tontería Pero cuando te tiras aquí Mucho rato Y además Estás así hablando Y Se te olvida completamente Lo del tema de De Quererte a ti mismo Y beber un poco de agua Y ese tipo de cosas Hay mucha gente Que los veo en los directos No se hidratan Ni una sola vez Y a lo mejor En el directo Son dos horitas O cosas por el estilo Joder Yo cuando lo vi Dije Dios, mi salvación Digo Voy a poner esto Ya Porque a mí Se me olvida Vamos a cerrar por ahí Eso Qué cabrón O no, si ese Dintel Tío, este Dintel Está de puta madre O sea, por favor Como Ayer que me decía Soul Cómo era lo que Me estuvo comentando Que Básicamente Que no No entendía El El concepto Del tamaño Las figuras Y todo eso Digo Qué desgraciado Digo Cómo me está apretando Digo Soy Un pobre persona Que estoy intentando Aprender a dibujar Dejadme Hombre También te digo Esto es como Como la película De Matrix ¿No? Cuando le decía Lo de A la Mónica Bellucci Le decía Lo de ¿Cómo era? El Acción Reacción Si ingiero Mucho vino Tengo que ir Al baño Pues es un poco eso No, porque la perspectiva De la junta Coincide con el ángulo Del corete De la junta Y es mejor Si hay una diferencia Mira, eso Lo he comentado Unas cuantas veces ¿Cómo se llama El efecto ese, tío? Exios Muy buenas Llegaste tarde Dos horas tarde Tú tranquilo O sea Esto Del tema De las uniones De cuando se juntan Dos líneas Por ejemplo Yo que sé Cuando te encuentras Es que más o menos Lo intento evitar Pero uniones De estas Que se te juntan Dos líneas Seguidas Que no Como que no tienen Correlación una con otra Eso tiene un efecto O sea Tiene un efecto No, es un efecto Pero tiene Un nombre Ese defecto Y es que no me acuerdo De él, tío Y lo miré En la carrera Y las cosas estas Que las miras Y dices Esto me va a servir En el futuro Y por supuesto Lo olvidé ¿Qué incapacidad tengo Para retener Ese tipo de cosas? Y tiene un nombre Cuando se produce esto Guapi Yo tendré que salir Pero estamos en contacto Y luego te veo Como va quedando El dibujo en diferido Nada, si yo Me voy a ir en breve Si da igual Como se llama Evítalo Sí, joder Pero me Me gustaría Acordarme De como se llamaba eso Pero sí, sí Lo tengo que Ese tipo de líneas Así que Que se juntan Y tal Sé que hay que evitarlas Igual que otras Muchas cosas Que bueno Que estoy en ello Y sobre todo Hay una cosa Con la que Me he fijado Que me pasa bastante Que es el tema De los volúmenes Te dejo el poder Del aguador Sí, sí Nada En Si no No vamos a Tardar mucho Ahora En breves Empezaremos a A ir cerrando Este señor Con capucha Estaría bien Meterle algún detalle En la capucha Qué guapo Estaría que hiciera Estas cosas En la fase De bofeto En lugar de ahora Es que soy De lo que no hay Pero bueno Eso que Eso que os comentaba Me pasa mucho Con el tema De los volúmenes Y tal Que Que me quedan Las figuras Un poco planas Intento luego Después corregirlo A base de A base de ir Engordando Ahí Como Como si fueran Como si fuera Mi gato Que Está gordo El desgraciado Y Intento meterles Ahí volúmenes Y tal Pero Mira ves Esto yo creo Que es el efectito Ese del que hablábamos Que se genera aquí Como una Una confluencia De líneas Que no me gusta Vamos a ver si Somos capaces De meterle A esto Un ribetito Dios ¿Es radiante la canción esta? Puede ser Desde el club Megatriz Yo creo que no No había escuchado Algo tan radiante Pues yo Es que aparte Tampoco me puedo Quedar mucho más Porque A partir de Dentro de 10 minutos Le empiezo a comer Horas al sueño Que mañana me toca Otra vez levantarme A las 5 de la mañana Os volveré a dejar Otro tweet De esos mágicos Por la mañana De los de Me quiero morir Odio el mundo Porque estoy despierto Además déjame dormir 5 minutos más Y cosas por el estilo Que es lo que me apetece A esas horas Y luego después Por la tarde Pues nos veremos Por aquí Otra vez Después de echarme Una mini siesta Merecida Porque me lo pedirá El cuerpo Ya os lo digo Yo llego siempre Cuando llego El curro y tal Llego como Ultra emocionado Y digo Digo Vamos Vamos a hacer cosas Y luego Después de los 2 segundos Me dice el cuerpo ¿Dónde va gilipollas? A dormir Esa es una cosa Es como Es como automático ¿Sabes? O sea Se activa algo Una especie como De sensor de supervivencia Y me dice A dormir Y se acabó Oye Metralla Se fue Porque está Súper silencioso Creo que suele ser Vamos a ver Que no sé Si dijo algo De ahora vuelvo O algo por el estilo Ahora hay que ir viendo esto Si me termina de convencer O no A lo mejor por aquí Le sacamos Lo del temestero Del hombro Y vamos viendo Pero en general A ver Estoy contento Tiene muchos fallos La ilustración Porque tiene muchos fallos Pero joder Es la primera ilustración Que hago en mucho tiempo Es la primera Que me pongo a hacer Realmente De ponerme a hacer Una ilustración Con la tableta Entonces Estoy feliz La verdad que sí ¿Cómo hacía yo esto Antes? Están viniendo Recuerdos de Vietnam Con el tema este Me acuerdo que hice En En dibujo En primero Primero no de Primero de bachillerato ¿Vale? O sea Estamos hablando De hace un huevo de tiempo No quisiera recordar tanto Porque Parezco un polla viejer Pero bueno El caso es que Básicamente Me acuerdo que hice Un dibujo de En un Era un papel O sea Era un papel doblado Literalmente O sea Era algo tipo así Y era simplemente El ir sacando Los tonos de las sombras De cada sitio Con carboncillo Ahí fue cuando me di cuenta Que me gustaba Me gustaba el blanco y negro Me quedo De puta madre ¿Dónde está esa ilustración? No lo sé No tengo ni idea O sea Se perdió Mira que me gustaba Y es un poco De esas cosas Que dices Joder Me gustaría saber Dónde está Por ver A día de hoy Lo que hacía antes Que la verdad que Cuando Cuando haces un poco De retrospectiva En ese tipo de cosas Se te pone ahí La nostalgia encima Y te bebes Dieciocho cervezas Es todo dramático No pero Pero es verdad que Cuando te pones a ver Dibujos antiguos Y todo eso De cositas Que has hecho antes Y todo eso Te das cuenta De joder Hasta Hasta que punto Llega en un momento Dado la evolución De una persona Y como luego después Realmente cuando Cuando lo Lo deja Durante un tiempo Y tal Como Hay pozo Porque hay pozo Pero tienes que Recuperar mucho De todo eso Pero yo que se Me gustaría ver Esas Esas ilustraciones Que hice En su día Porque además Algunas de ellas Están mega perdidas Macho No sé que fue de ellas Una si la conseguí recuperar Porque la tenía mi abuela Y la consiguió recuperar De estas de De grafito Porque es que es lo que os digo Joder Parece que tiene un cinturón De panes Maravilloso Este es el El panadero Este hombre va repartiendo Hostias como panes Y lleva panes Ahí en el En el cinturón Y ya está Hemos hecho el lore De este personaje Ahí Ahora Monti Cuando te vayas A poner Dímelo Tío Y hacemos La La raid Vale Pues estoy preparando Todo Vale Perfecto Pues ahora En cuanto vea Por ahí La alertita Hacemos un Change Y nos vemos A Nos vamos a ver Altito Drake Altito Monty Y yo Mientras tanto Ceno Que hoy Si que creo Que voy a cenar Algo La verdad Que no tengo Hambre Ninguna Macho Me está pasando Últimamente Que No tengo Hambre Por la noche Es como Que vengo Inflado Del mediodía No entiendo Por qué Yo que sé Me comí Un plato De lentejas Y no Grande Precisamente Lleva Dos salchichas Eso sí Porque hago Las lentejas Con salchichas Pero No era Tampoco Nada Del otro mundo Dios Que puto Esas Telen zapatillas Estoy haciendo Pero bueno Bastante bien Hemos metido Bastantes cositas Hoy Hemos avanzado Lo cual Me gusta Me gusta Bastante De hecho Y sobre todo Por el tema Ese que os he dicho Antes Que llevo Desde hace Bastante tiempo Con ganas De Retomar el dibujo Y es que Me lo estoy gozando Como un enano Pero como un enano Como un enano Me lo estoy gozando Esperamos Lleva buena pinta Ay No sé Si sigue Por ahí Joe Que le quería Preguntar Pero no Creo que no está Ay Ahí estamos Y el que ha pegado Un pelotazo Pero bastante serio Lo digo Por si Por si Queréis Echarle un Ejete También Es el señor Alberto Cosmic Works Studios Que es básicamente El 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 Estudio De Videojuegos Que tiene Que está haciendo Sus directitos También De desarrollo Y luego después También Bueno pues Y ha empezado A incorporar Ahora también En charlas De entrevista Y todo eso Que me ha gustado Mucho El El Concepto Y que de hecho Espero que Que venga Que venga Al canal Un día Que le pueda hacer Una entrevista También Porque me gustaría Traer A gente Que está metida En En todo lo que es El tema De la industria Del videojuego Y tal Bueno pues Un poco Para Para que nos traigan Sus puntos de vista Y tal Y bueno pues Presentaros gente Que siempre está bien Conocer A más creadores A creadores buenos Además ¿Qué quieres preguntarle? No Si le quería preguntar Simplemente Era una tonta Que como me ha dicho Antes que era vecino Allí de Murcia De que zona era Que no Que al final no me lo ha dicho Y me he quedado con las ganas Muchas gracias Por esa hidratación Crycorno Mis riñones Te lo agradecen Así que Bueno Iremos viendo Ese tipo de contenido Y tal Como lo Como lo enfoco Porque Quiero traer No solamente A gente Que está vinculada A lo que es El desarrollo Como tal Sino también Orientado A A lo que es El mundo De la ilustración A distintos Ilustradores También que conozco Tanto gente De la carrera Gente Que bueno Pues Bueno de la carrera Lo mío fue un módulo Que digo carrera Pero no Vale O sea No Pero eso Que Me gustaría Traerlos un poco por aquí Bueno pues Porque conozcáis Como han sido Esos Esos casos Diferentes De la gente Que en un momento dado Ha estudiado esto Por si acaso Hay gente Dentro de De lo que son La gente que ve Ahí los vídeos Estos Y todo eso Que estéis interesados En el mundo Del diseño O de las artes Bueno pues al final Es un mundillo Evidentemente Esta canción Me recuerda A otra canción No sé a cuál Pero me recuerda A otra canción Aquí la perspectiva De la flecha Estaba mal Es que me estuve Peleando mucho Con esto Porque No terminé El boceto Era ya La parte final Del Que ya os digo Que estuve Hasta las 4 de la mañana Haciendo esto Y ya Mi neurona Funcionaba Funcionaba Regulera Bastante Regulera A esa hora Yo soy de patiño Pero lo he vivido En fortuna Ole chaval Pues De fortuna No De fortuna no De archena Creo que es La novia de De mi hermanito Que es como si fuera Mi hermano Pero No somos hermanos De sangre Pero Somos hermanos De De corazón Vamos a quitarle kilos A este muslo Pues a patiño He tenido que ir a pitar Unas cuantas veces Cuando estaba con Con el arbitraje Allí en Murcia Porque era de los destinos Entre comillas Que me pillaba de puta madre Que me pillaba Cerquita Y he ido bastante Por allí Esto es lo que digo Que se me suele quedar plano Ahora lo soluciono Pero me pasan Estas cosas Que se me queda Como un planete Porque Ahora esto Hay que sacarle Digamos El canto Y en el momento En el que le saque El canto Se va a comer Esta parte de aquí Porque ahora esto Se queda más estrecho Etc Las cosas A ver si me sale El tema De lo de Monty Porque llevo Dos horas Y veinte minutos Y creo que me lo curra Hoy Hemos conseguido hacer Un montonazo De la ilustración Y mañana Pues continuaré Lo que no sé Si a lo mejor Vamos a Vamos a hacer otra cosilla Voy a ir continuando Yo con las ilustraciones Tampoco por mi cuenta Y a lo mejor Luego después os subo Un timelapse Ya de De la creación Digamos de esto Y Y lo que hacemos Es ponernos con Otras De las muchas cosas Que tengo que hacer Porque evidentemente Pues me quiero poner También un poco Con lo de Unity Que tengo por ahí Algunas cositas hechas Y os lo quiero enseñar Tenemos que hacer El GDD Un poquito más completo Más Definiendo cosas De cómo van a funcionar Etc Etc Vale Me puede servir Por ahí va Y esto por aquí Vale Vamos a ver Vamos a hacer una cosita ¿Has pensado en poner Voy a conectar el El Outzie Este Porque si no No me deja ver Dios Gracias A ver Vale Vale Pues voy a dejar esto Por aquí Vamos a hacer una pequeña Ride Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir A ver al señor Monty Muchísimas gracias A todos los que habéis estado Muchísimas gracias Por todo el apoyo Porque la verdad Que ha habido Un montonazo de gente hoy Y bueno Mañana más Espero que Se vaya dando todo bien Así que Lo dicho Mañana nos vemos Vamos a saludar Al señor Monty Darle recuerdos De mi parte Yo en mi libro Siempre le pongo algo único Haremos algo seguro Chao Chao